Hola, muy buenas noches. Como ya saben, mañana el presidente del gobierno va a comparecer en el Congreso de los Diputados y nos va a explicar de dónde recorta 15.000 millones de euros. No se va a examinar solo ante los españoles, se examina ante Europa y también ante el mundo, porque la noticia de última hora es que el presidente de Estados Unidos, Obama, ha llamado esta tarde por teléfono al presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, porque España, ha dicho, forma parte de los países que deben adoptar reformas para estabilizar su economía. Otra llamada de atención esta misma tarde al presidente del gobierno desde los Estados Unidos. Y el presidente anda un poco despistado, por lo menos, tal como aseguraba hace cuatro días, lo siguiente. Reducción del déficit, sí. Drástica, no. Pues igual tiene que ser drástica y para Alemania en cualquier caso insuficiente. Quiere más, quiere 35.000 millones de euros de recorte. Europa, como saben, nos va a dar cobertura con un fondo multimillonario y con una respuesta a ir en bolsa sin precedentes. Subía en un solo día el 14,4% y ha bajado poco más del 3%. Seguimos en la UBI, no obstante, en la auténtica UBI económica. Estamos no en la Champions, estamos en la segunda división. Estamos vigilados actualmente por Merkel, con respiración asistida. Y además, la ayuda que nos van a prestar, ni mucho menos, nos va a solver gratis. Vivimos tiempo de esfuerzo y de sacrificio porque simplemente, para que nos entienda todo el mundo, gastamos más de lo que tenemos, más de lo que ingresamos. El presidente del gobierno nos va a tener que explicar mañana y en los próximos días, sin duda, cosas importantes. ¿De dónde va a recortar? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los sueldos de los funcionarios? Con los salarios, con las pensiones, con los impuestos, con la reforma laboral, con las subvenciones y con las ayudas públicas, porque en muchos casos parece que son el despilfarro de nuevos ricos y ahora somos pobres. La noche se presenta intensa en el debate. A la hora de entender también lo que está sucediendo, vamos a intentar clarificar, explicar algo que es importante y que es difícil en las cuestiones económicas, porque nos afecta a todos. Simplemente España ha estado al borde de la suspensión de pagos. No sé si sería una buena definición, una forma de explicar lo que está sucediendo. Y con este panorama más bien sombrío o desolador, hay una encuesta que también sorprende, la del CIS. El Partido Popular baja en intención de voto. Baja también Izquierda Unida y baja también el partido de Rosa Díaz. Solo sube el Partido Socialista. ¿Qué tiene esta encuesta? ¿Está bien? ¿Se la creen? ¿Es aproximada a la realidad? ¿Es que está dando la vuelta la intención de voto? Es el punto de arranque de la crónica que nos plantea ya Jaime Martí. Importante recuperación según el Centro de Investigaciones Sociológicas del Partido Socialista en intención de voto. Recorta a la mitad la ventaja con el Partido Popular, al que el caso Gürtel parece haberle pasado factura. El dato ha generado muchas dudas en los populares. Lo que sí llama la atención es que con una muestra tan sesgada hacia el PSOE, Zapatero siga siendo el presidente peor valorado de la historia de la democracia española. Justicia y con Baltasar Garzón una vez más en el primer plano. El juez que ayer volvía a declarar por tercera vez ante el Supremo, en este caso por las escuchas a los abogados del caso Gürtel, ha pedido un traslado temporal a la Corte Penal Internacional sin que esto suponga perder la plaza en la Audiencia Nacional ni por supuesto la paralización de las causas abiertas contra él. García Jodrá y Nerea Bengoa, de Profesione Tarras, son los asesinos de Ernest Lluc, de dos guerrillas civiles y de un municipal en Barcelona. Al parecer tienen problemas de fertilidad por lo que el Servicio Andaluz de Salud va a correr con los gastos de tratamiento, de fecundación in vitro, después de fracasar la vía natural en los vis-a-vis mantenidos por la pareja. La noticia ha causado perplejidad, seguro que será legal, pero también es inmoral. Su Santidad el Papa, Benedicto XVI, que se encuentra en Portugal como primer peregrino a Fátima, ha hablado con rotundidad sobre los escándalos sexuales que afectan a la Iglesia, afirmando que el perdón no puede ser sustituto de la justicia y que la mayor persecución a la Iglesia son los ataques y pecados que hay dentro de ella. Algo así resultaba necesario y eleva la categoría moral del Santo Padre. Algunas de estas cuestiones vamos a abordar esta noche. Una noticia de alcance nos llega desde el Reino Unido. David Cameron es ya primer ministro, ha llegado a un pacto con los liberales, solo ha comunicado a la Reina de Inglaterra. Por tanto, ya hay gobierno conservador en el Reino Unido. Vamos a presentarles a nuestros invitados, comenzando por Ignacio Camacho, periodista, analista político, columnista de ABC, Ignacio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ángela Balbey, escritora, columnista del periódico La Razón. Ángela, muy buenas noches. Buenas noches. Fernando Fernández, economista, profesor del Instituto de Empresa. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Arcadi Espada, escritor, columnista del periódico El Mundo. Arcadi, muy buenas noches. Buenas noches. Tonia Echarri, periodista, analista político, columnista del Grupo Vocento. Buenas noches, Tonia. Buenas noches. Fernando Jauregui, periodista, director del diario Crítico.com. Buenas noches, Fernando. Hola, Ernesto. Presente tu libro, lo recomiendo, El Zapaterato, la negociación, el fin de ETA. ¿De qué va el libro? Cabe interpretarlo, pero vienes luego. Pues habla de las negociaciones que se han llevado a cabo en esta legislatura y en otras, pero sobre todo en la anterior, vamos, por Zapatero con ETA y del inminente fin de ETA, porque ETA se va a acabar en esta legislatura. Lo digo aquí. Es una de esas apuestas que quedan aquí y que ojalá se cumplan. Bueno, pues hay algunos datos que vamos a analizar esta noche, por ejemplo, que pasa con Usabiaga, que pasa con Otegi, que pasa con Iñaki de Rentería, que son datos que por lo menos han sorprendido. Vamos a seguir presentando invitados. Manuel Conte, ex-presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la que está cayendo la bolsa. Es secretario de Estado de Economía, presidente del Consejo Asesor de Expansión y Actualidad Económica. Manuel, buenas noches, bienvenido de nuevo. Hijo de Ignacio Bert, sociólogo, fundador de Demoscopia. Doy el dato porque los sondeos son ya una preocupación diaria de los políticos y el del CIS es lo más comentado hoy en la actualidad política. ¿Qué pasa con esta encuesta que sorprende, por lo menos, la intención de voto? Como muy bien dices, Ernesto, son una preocupación de los políticos. Yo creo que los ciudadanos están hoy con otras preocupaciones. Bueno, yo creo que está muy sobreinterpretada, vamos a decirlo así, esa encuesta, en un sentido en el de que cuando tú preguntas la intención de voto y va a haber unas elecciones, evidentemente lo que la gente te dice tiene un valor predictivo. Cuando no hay unas elecciones, lo que la gente te dice tiene otro sentido, tiene el sentido de cómo están desatisfechos con cómo lo está haciendo el gobierno y la oposición. Pero en lo que más se ha fijado la gente, que es en la llamada estimación, lo que popularmente se conoce como la cocina del asunto, pues a mi juicio, y naturalmente este es un criterio subjetivo, no refleja adecuadamente, o de arreglo con las técnicas que comúnmente se manejan, no refleja adecuadamente lo que dice la gente. En realidad lo que dice la gente, para ser precisos, es que los dos partidos están a la baja. Luego, si te parece, lo hablamos tranquilamente, sobre todo en la segunda parte, porque vamos a hablar mucho de economía. Como cada martes, les pedimos que nos hagan llegar sus opiniones, alguna situación vivida en la crisis, alguna pregunta que quieran plantear nuestros invitados, algún comentario, a través de nuestro correo electrónico, ya lo saben, madridopina.es. Y pueden seguir el programa también a través de internet, entrar en nuestro blog, en La Mirada, donde les responderemos, y pueden contestar a través de la página web, la pregunta que les planteamos hoy. La web es www.madridopina.tv. La pregunta, ¿confía en que el presidente del gobierno tomará las medidas necesarias? Mañana nos las va a explicar, pero usted cree que va a tomar las medidas, que vamos a analizar aquí esta noche, necesarias. No queremos ni podemos olvidarnos esta noche, obviamente, de su majestad el rey, don Juan Carlos, operado, como saben, con éxito este fin de semana en Barcelona. Se recupera satisfactoriamente, pronto va a volver, dicen los médicos, a reanudar su actividad, de lo que nos alegramos. La operación ha demostrado de nuevo que su figura es imprescindible en la época en la que nos toca vivir. Vamos a escuchar al rey a la salida de la química. En España tenemos que ser, estar orgullosos de la sanidad pública que tenemos, tanto aquí en Cataluña como en Madrid. Y otra vez, muchísimas gracias por vuestro interés. Pues tiene un magnífico aspecto el rey. En 90 segundos abrimos el debate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Valeriana y pasiflora te relaja y favorece el sueño cuando lo necesites. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. La verdad es que aquí, mientras la publicidad, también hemos empezado en el debate. Ahora vamos a intentar reproducirlo en público. Mañana decíamos que el gobierno se examina en Europa, no solo en nuestra Cámara. No valen bromas, tiene que contarnos al detalle cómo piensan reducir al menos 15.000 millones de euros. Alemania, insisto, pide que recortemos 35.000. Nos van a tutelar y a controlar las cuentas. Adolfo Lefort nos va a introducir en el debate con los datos. Son estos. No doy crédito. No doy crédito. Es una absoluta locura. ¿Se acuerdan de esta frase? La pronunció el presidente del gobierno en Bruselas el pasado martes día 4. Atribuía a un rumor malintencionado de especuladores la filtración de que España iba a pedir al Fondo Monetario Internacional 280.000 millones de euros. La bolsa y la deuda española pagaron el pato toda la semana. El miércoles recibió a Rajoy en Moncloa y le dijo que no iba a reducir el déficit más para no poner en peligro el posible crecimiento. Pero el viernes Rodríguez Zapatero tuvo que escuchar la exigencia alemana, francesa y de otros países del euro de que tenía que aumentar el sacrificio de reducción del déficit público. Y lo explicó así. El gobierno tiene la intención de acelerar el plan de reducción del déficit que hemos presentado a la comisión. Es natural que cualquier nuevo compromiso, nueva decisión, la adoptemos en el marco parlamentario. Tengo una comparecencia el miércoles y ese será el momento para hacer las consideraciones oportunas sobre lo que afecta a los planes que el gobierno tiene de reducción del déficit. No podemos poner en riesgo por una reducción excesivamente rápida del déficit, que es inversión pública, en gran medida poner en cuestión el crecimiento económico en una circunstancia mucho más ahora que el primer trimestre de la economía española ha tenido ya un crecimiento positivo saliendo de la recesión. Y el domingo de madrugada los ministros de Economía del Eurogrupo anunciaban un rescate de hasta 750.000 millones de euros para las economías en crisis de los países de la zona euro. El reparto se establecía en 330.000 millones para Grecia, 140.000 millones para Portugal y casualmente quedan otros 280.000 millones pendientes. ¿Serán los mismos de la presunta especulación del martes anterior? Lo cierto es que el presidente del gobierno aceptó sobre la marcha un aumento de la reducción del gasto para este año y el próximo. En 2010 habrá que ahorrar 10.000 millones de euros para que el déficit baje del 11,2% al 9,3%. En 2011 habrá que reducir el gasto en 10.000 millones más de lo previsto para llegar a un agujero del 6,2%. Pero al margen de números, cantidades y porcentajes, lo cierto y veraz es que mañana Rodríguez Zapatero va a ser observado atentamente por los diputados españoles, los europeos, Angela Merkel, Sarkozy, los inversores y especuladores, o sea, por los mercados. Bien, les decíamos al principio que el presidente de Estados Unidos, Obama, llamaba esta tarde al presidente del gobierno Zapatero para decirle que hay que tomar medidas cuanto antes porque también quiere proteger el dólar frente al euro. Tenemos problemas, creo que la situación es gravísima. Y vamos a empezar por el profesor. Fernando, te ruego que sea didáctico para que intentamos todos... Hay muchos frentes abiertos, vamos poco a poco. Bueno, vamos a intentar ser didáctico. La situación es muy sencilla. O sea, España se ha cometido en un problema para Europa. Y esto es lo que yo creo que el presidente descubrió, como siempre tarde y mal, pero lo descubrió el fin de semana pasado. Y que se ha cometido en un problema para Europa porque España tiene unos niveles de endeudamiento público y privado, que no hay que olvidarse del endeudamiento privado, que es básicamente insostenible. No hay gente disponible, no hay suficiente ahorro internacional dispuesto a financiar al reino de España o a las empresas y sistema financiero español en las condiciones actuales. Entonces la pregunta es ¿por qué no lo hay? Pues porque la credibilidad de la política económica española está bajo mínimos. Y el problema además es que el presidente tiene que desdecirse a sí mismo. Porque este país necesita un ajuste fiscal que es exactamente lo que el presidente ha dicho que no va a hacer. Rápido y drástico. Porque si no tenemos un ajuste rápido y drástico tendremos un problema serio de financiación. Y por eso mañana el presidente tiene un papelón. Porque no le basta hacer una faena de aliño a las que no tiene acostumbrados. Por eso me preocupa, un inciso breve, me preocupa esta situación de rumores esta tarde por todas partes de conejos en la chistera. El presidente va a llegar mañana al Congreso y nos va a sorprender. Mire usted, en los países serios los presidentes de gobierno en situación económica nos sorprenden. Tienen un paquete previsto, tienen un plan B que el público conoce. En países incluso como Portugal lo han negociado con la oposición. De forma que no vamos a ver si te pillo en un renuncio, aquí te engaño y consigo sacar dos votos. Es decir, los presidentes serios renuncian a hacer política doméstica de lo que es una situación de crisis económica seria. Y mañana tiene que presentar, insisto, un ajuste que sea rápido y drástico porque no se examina ante los españoles, se examina ante nuestros acreedores. De alguna manera, tú has utilizado antes la palabra, me parece que España está bajo vigilancia. Efectivamente. Lo que se ha vendido hasta ahora es el paquete del fin de semana de que hay una cantidad de dinero, un fondo de estabilización europeo a disposición de los países que lo necesiten. Pero hay una segunda parte del acuerdo, que es que hay una condicionalidad que cumplir para tener derecho a ese fondo de estabilización. Y esa condicionalidad es un ajuste drástico y rápido. Enseguido voy a preguntar de dónde se puede recortar, de dónde debemos ir, qué debe pasar, qué sacrificios tenemos que hacer. Pero, Manuel Conte, me vas a permitir, en tu calidad de exsecretario de Estado de Economía, en un gobierno socialista, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con lo que está pasando en la Bolsa, ¿cómo analizas tú? ¿Estamos realmente en una situación dramática? ¿Mañana hay que esperar algo o un conejo de la chistera? Pues sí, yo creo que es una situación histórica. Las decisiones que adoptó el Consejo de Ministros de Economía y Hacienda y los propios gestos de gobierno este fin de semana fueron históricas, fueron algo muy distinto a lo que teníamos en mente cuando negociamos el Tratado de la Unión Europea. O sea, el hecho de que la comunidad en su conjunto, la Comisión Europea, apoyada por el Fondo Monetario, creen un mecanismo para apoyar a posibles estados que tengan problemas para refinanciar su deuda, es una situación absolutamente excepcional. Y por eso tiene lógica que países como Alemania, que han tenido que tragar un difícil cáliz para aceptar eso, exijan a los países potencialmente objeto de desayuda que hagan un esfuerzo especial. Y yo creo que por eso es la situación más complicada que ha tenido la política económica española, desde luego que yo conozco y en muchas décadas. Y creo que hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que hay que convencer al presidente del gobierno. El presidente del gobierno sigue la lógica, es decir, en un momento en que estamos empezando a salir de una recesión, una contracción fiscal puede sumirnos en una recesión. Y la verdad es que es cierto, pero es que no tenemos ya más alternativa porque estamos con falta de confianza por los que nos tienen que financiar. Tenemos que financiar un 10% del PIB, que son 100.000 millones de euros. Eso es mucho. Y no nos podemos permitir ideologías, sino que tenemos que suscitar confianza entre quienes nos financian. ¿Lo diría mañana el presidente? ¿Tendrá plan B preparado? Hombre, yo creo que muy detallado no va a poder ser, ¿no? Pero, vamos, yo creo que es que... Yo creo que no es un solo problema del presidente del gobierno. Todos los españoles tenemos que ser conscientes de la tesitura difícil en la que estamos y de un esfuerzo extraordinario que hay que hacer. Y yo creo que no solo se trata de que el presidente del gobierno cambie de chip. Es que tenemos que cambiar de chip el 99% de los españoles que no somos conscientes de la dificultad de la tesitura en la que estamos. Está diciendo que hay que cambiar de chip. Sí, no sé si hay que pensar en que se va a ganar menos, se van a bajar los sueldos, las empresas ya se han hecho, no sé qué pasará con los funcionarios. Vamos a ir a los casos puntuales de la calle. Arcadi, los que queráis, por favor. Me parece muy razonable lo que dice el señor Conte de los días decisivos, ¿no? Yo creo que estos días han pasado cosas en Europa formidables. Es decir, por primera vez, Europa aparece ante los ojos de los españoles no solamente como un banco, sino como una unidad política. Es decir, como una unidad política que utiliza, además, los instrumentos financieros. La primera vez que el Banco Central, por ejemplo, compra deuda. De una manera, bueno, como muchos hemos soñado, que Europa lo utilizara alguna vez. a mí me parece que en España, en estos últimos años, muchos años, se ha instalado una especie de mantra muy curioso que ha puesto en primera línea la necesidad siempre de ser gobernados por el poder más cercano, ¿no? El principio famoso, la subsidiariedad, etcétera, etcétera, ¿no? Cuanto más cercano era el poder, mejor. Bueno, lo que ha pasado estos últimos días es justamente lo contrario, ¿no? O sea, por primera vez, Europa, fríamente, es decir, sin sentimentalidades, toma las riendas de la economía europea, de los países ricos y de los países pobres. Naturalmente, exigiéndoles a los países pobres una serie de compromisos, han vivido por encima de sus posibilidades durante todos estos años, o durante buena parte de estos años, y ahora tienen que pagar sus deudas. Bueno, a mí, naturalmente, con independencia de la tragedia de la crisis, de lo que la tragedia de la crisis supone, sobre todo en términos de empleo, bueno, me parece que efectivamente se vuelve a demostrar que las crisis tienen un elemento positivo siempre y que se va a salir de esta crisis con una Europa muy diferente a la que nos encontrábamos y, por lo tanto, con una España también muy diferente. A ver, mañana, conejos en la chistera, no habrá, ¿qué hay que hacer? Vamos a bajar un poco también al suelo. Yo no lo descarto, Ernesto, yo no descarto algún gesto efectista de esos que le gustan al presidente, no sé, pues aparecer con un recorte simbólico en gastos de defensa o algo de este tipo, ¿no? ¿Perdón, Ángela? El fotocopio. El fotocopio. No, pensaba yo en algún, pensaba yo en alguno de sus mantras políticos favoritos, tipo defensa o algo así, pero bueno, no lo descarto. Ahora, yo de verdad, si habláramos de 50.000 millones, creo que tendríamos realmente una discusión importante, porque probablemente ya estaríamos hablando de inversiones públicas, etcétera. Pero hablar de 5, de 10.000 millones de recorte en un Estado que tiene una elefantiasis administrativa como la que tiene el nuestro, a mí me parece que ese recorte no es que lo hicieran con facilidad el profesor Conte y el profesor Fernández que creo que lo harían con relativa facilidad cualquiera de sus alumnos. Es decir, es que tenemos un Estado que hemos creado durante los últimos años, durante los últimos 10, 15 años, que es un Estado clientelar basado en el despilfarro de dinero público para que viva mucha gente de eso. Y cuando digo despilfarro quiero decir distribución directa de dinero, directa a través de subvenciones y de contratos, de contratos de personal. En los últimos años, solo en los últimos 3 o 4 años han aumentado en 100.000 los funcionarios públicos, más los trabajadores y contratados eventuales que se adhieren a todo el aparato autonómico. Hablamos de, en total, mañana me parece que van a hablar de 5.000 más otros 5.000 que están pendientes. Bueno, hace 6 o 7 meses el presidente del gobierno entregó a las autonomías 11.700 millones extras, extras, aparte de la financiación ya concertada y sin contar las dos autonomías del cupo vasco y navarro, solamente para sostener la voracidad de gasto que tienen los aparatos autonómicos. Voracidad de gasto que todos conocemos, que se transmite, se trasluce en gestos faraónicos como puede ser el más reciente del presidente socialista de Andalucía remodelando un palacio para su presidencia por 50 millones de euros con lámparas de 8.000 euros en los pasillos. Pero sobre todo lo que hay ahí es un gasto de personal gigantesco. Hay 2.000 empresas públicas entre autonomías, Estado y ayuntamientos en España. 2.000 empresas públicas creadas para eludir el control de la intervención. 2.000 empresas públicas para gestionar lo que debería de hacer la administración del Estado y de las autonomías y de los ayuntamientos. Es decir, me parece que recortar 5 o 10.000 millones que, hombre, es el mínimo gesto que le podemos hacer a esa Europa que decía Arcadi que no es la señora Merkel ni el señor Sarkozy, que son los ciudadanos, los empresarios, los industriales, alemanes y franceses que van a sacar su dinero y sus avales para respaldar nuestro riesgo financiero. Creo que es lo mínimo que le podíamos ofrecer. Yo creo que lo que no consiguió Rajoy el otro día cuando se reunió con Zapatero en ese famoso encuentro tan deseado lo ha conseguido la señora Merkel. Quiero decir, ahora Europa, la Unión Europea, las locomotoras de Europa que son Francia y Alemania están haciendo el trabajo de la oposición, en una oposición a la que sí se le escucha. Lo mismo que Obama que también está haciendo su tarea poniéndole las pilas a Zapatero que le tiene un gran predicamento y diciéndole esto no puede seguir así. Yo de todas formas me sorprendo de la cantidad de gente que sabe economía en este país porque parece que todos hemos sido doctorados en economía. Llamas a tu madre y dices voy a comprar el pan y te dice ten cuidado con el flujo monetario destinado a la reposición de capital productivo oiga me estás diciendo que no gaste efectivamente que no gaste lo que no lo que no sabemos o no queremos enterarnos y efectivamente quizás a eso se refería el señor Conte cuando decía que tiene que hacer los deberes el gobierno pero también la ciudadanía yo prefiero el término contribuyente los contribuyentes de lo que no nos queremos enterar es de que somos bastante más pobres estamos bastante más endeudados de lo que creíamos hace nada y que además vamos a ganar nuestras posibilidades nuestro horizonte va a ser también un horizonte más empobrecido pero bueno esta es una cuenta que nos tenemos que hacer cada uno cada uno de nosotros y el problema en cualquier caso que lo podría resolver un alumno de una carrera de economía no se resuelve yo creo que porque Zapatero tiene miedo de enfrentarse a todas las reformas que se le piden y el sistema de gobierno español es muy presidencialista o sea otorga a una sola persona o un solo hombre siempre han sido hombres no mujeres todo el poder y Zapatero el que tiene la llave se hace o no se hace claro enfrentarte a los funcionarios decirles no solo os vamos a congelar el sueldo sino que os vamos a tener que bajar el sueldo cosa que se ha hecho ya en Irlanda o se ha hecho en otros países con problemas enfrentarte a los sindicatos enfrentarte incluso o de alguna manera a la patronal porque no está muy claro que se fuesen a poner de acuerdo es incómodo y además tiene un coste político impresionante lo que se traduce de esas encuestas a mi entender de esas encuestas sobre la valoración de los líderes políticos de las que hablaba a ver es que la gente está cansada está decepcionada con unos y con los otros hay una inercia de mantener el poder que lleva a que se actúe con cobardía que no se tomen decisiones valientes como las que en este momento requiere la situación yo creo que mañana estamos todos un poquito haciendo apuestas a ciegas porque es verdad como decía Fernando que han circulado rumores durante toda esta tarde en relación a lo que va a decirnos mañana el presidente Zapatero y yo creo que tampoco hay mucho de donde sacar que es decir yo tampoco creo que un presidente de un gobierno que debiera de ser serio tuviera que jugar con los conejos de la chistera con sorprendernos porque efectivamente todos sabemos que lo que no ha hecho está mal hecho por inacción y por tardanza la reacción que ha tenido durante los últimos 18 meses especialmente pero lo que me temo es que mañana el presidente Zapatero tire un poco balones fuera a la hora de pedir responsabilidades y de adoptar también responsabilidades me explico me temo que mañana piense él que la solución a la situación en la que se encuentra y nos encontramos todos en este país es que lo resuelvan las comunidades autónomas porque a la hora de abordar los recortes drásticos a los que se ha negado hasta ahora tiene que haber un consenso con las comunidades autónomas con los ayuntamientos y ahí yo creo que se va a topar con un dique de contención importante que esto además tampoco se improvisa de un día para otro después de tantos meses al final la Unión Europea le ha dicho que tiene que hacer recortes drásticos y a mí me he quedado un poco impresionada de ver que no tenía plan B es decir que ahora estamos viendo que el presidente de gobierno está a la carrera está un poco a contracorriente intentando ganar tiempo para mañana presentarse con algo que sea convincente para la oposición para los mercados para la opinión pública y para sus votantes un inciso nada más ¿sabéis que le dijo el presidente del gobierno a Rajoy el miércoles pasado cuando fue a verlo a Moncloa? que la situación no estaba tan mal y que lo estaban intoxicando esto fue exactamente yo sé que esto no es lo más popular yo sé que lo que voy a decir no es lo más popular y además Fernando acabará asesinándome esta noche yo lo sujetaré quizá la situación no está tan mal quizá la situación no está tan mal yo no lo sé lo que no creo es que España esté al borde de la suspensión de pagos Ernesto la verdad te digo ni que seamos Grecia como está diciéndose por ahí lo que yo creo es que la economía es un estado de espíritu me parece que lo decía Galbraith y algo de eso hay la economía es política y tiene mucho que ver con la política y tiene mucho que ver con el estado de espíritu de las naciones y de los nacionales pregúntale tú a una amiga mía que está en paro ella su esposo y su suegro pregúntale si la economía es un estado de ánimo déjame terminar si esto no tiene esa precisamente me vas a me vas a perdonar pero yo creo que no tiene nada que ver lo que estoy diciendo con eso Ángela perdona estoy hablando del colectivo y naturalmente que el mal estado moral del colectivo acaba repercutiendo en el individuo como no y estamos en un mal estado moral colectivo hemos perdido nuestro prestigio en Europa y hemos perdido la credibilidad en nuestros líderes políticos no hablo solamente de nuestro presidente antes hemos mencionado la encuesta del CIS y hemos perdido ya no creemos a nuestros líderes políticos ¿por qué? porque yo creo que realmente los pasos que hay que dar son tan fuertes tan importantes pero no porque estemos mejor o peor sino para recuperar ese prestigio perdido que desde luego mañana Zapatero no los va a dar mañana cuando salga Zapatero Zapatero da pasitos dice 38 medidas de no sé qué el no sé qué de no sé cuánto y son pequeñas cosas aquí esto pero hay que decirlo así de claro y yo creo que no lo va a decir ni Zapatero ni lo va a decir Rajoy no aguantamos este estado de las autonomías no aguantamos este estado de las autonomías claro que el recorte hay que hacerlo en las autonomías claro que las autonomías están todas regidas por el PP y por el PSOE o corregidas por ellos así que naturalmente es imprescindible ese pacto si eso no lo va a hacer si no llegamos a un pacto incluso para reformar la constitución en el título octavo que hace falta reformarla pero así ni más ni menos entonces estamos absolutamente perdidos ¿va a decir Zapatero eso mañana? claro que no lo va a decir es evidente que no por tanto decepción a tope mañana me imagino me voy a permitir te doy la palabra pero yo como telespectador y oyente de esta tertulia diría si hay un fondo de 750.000 euros se esperará algo de nosotros y si no lo hacemos millones perdón y si no lo hacemos algo nos pasará porque no será todo gratis y pregunto inmediatamente llegaremos a consejer la de los funcionarios reduciremos las ayudas públicas y las subvenciones que algunas parece que somos multimillonarios en una época de escasez aquí está subvencionado a casi todo el mundo reduciremos ministerios reduciremos consejerías en las comunidades autónomas ¿por dónde empezamos? bueno pero hay que pensar en muchos es mucho más grande ¿subiremos impuestos? ¿subiremos impuestos? seguro bueno seguro vamos a ver yo creo que enlazando con lo que decía Fernando la pregunta o la cuestión es mucho menos si estamos económicamente tan mal como parece o no estamos tan mal la cuestión es de una urgencia que es la que se ha planteado este fin de semana en Europa y que tiene cifras y letras clarísimas y es quien ahora manda entendamos esto quien ahora manda es decir la autoridad europea nos dice no mire 120.000 millones de euros de déficit como tuvieron el año pasado este año no y los 92.000 que quería tampoco entonces de momento me quita 5.000 Ignacio reducir 5.000 millones de euros no lo haces suspendiendo las obras del palacio de los Montpansier pues son dinero y la prueba de que es así Ignacio es que esos son gestos simbólicos claro pero es que cuando hay unos gestos simbólicos equivocados 11.700 millones extra a las autonomías ¿para qué? explícame tú para qué explícame para qué para las embajadas para las embajadas de Carod es que eso es puro dinero de apuntar es que de ahí venimos es decir el disparate del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera en que se promete un dinero que no existe porque lo que hay es un mecanismo de financiación que si los ingresos son menores la financiación es menor y se desplaza el año 2012 el ajustar lo que se debe y lo que no se debe ese es un gran problema ahora a la gente lo que le interesa es vamos a cortar el suelo de los funcionarios vamos a reducir gastos sanitarios claro si miramos la intervención ayer las pistas que da Carlos Ocaña en su intervención sospechamos que vamos mucho por ahí es decir vamos porque el gasto que ejecutan las comunidades autónomas y sobre el que tienen un margen de discrecionalidad escasísimo básicamente los dos grandes componentes sociales del gasto la educación y la sanidad se tiene que tocar y se va a tocar ahora a partir de ahí antes Arcadi hacía una intervención que a mi me ha gustado mucho en el sentido de poner de manifiesto bueno ahora el jefe es otro y casi de este jefe que tiene una visión de conjunto más amplia a lo mejor nos fiamos más esa es la parte buena ahora viene la parte mala que es que el jefe va a poner condiciones muy duras y ahora ahora es cuando se va a medir el temple de quien es capaz de vender y hacer comprar esas condiciones se está delegando la responsabilidad entonces por partes interesantísima por ejemplo decía ayer que el acento ha de viajar desde el crecimiento al déficit es decir claro que es una cosa razonable pero además solamente hay una solamente creo que hay una posibilidad yo estoy de acuerdo con lo que te dice Ignacio respecto a los temas de las comunidades autónomas a mi las comunidades autónomas y sus gastos me parecen completamente inmorales en todo eso que tú dices pero realmente en números gordos aquí yo creo que no hay más decisión que esta o toca sanidad o subes impuestos pero es que no hay dos cosas no hay partidas o las dos cosas cuando una familia tiene una reducción significativa de ingresos lo que corta son los gastos superfluos no corta primero la alimentación ni la educación ni la sanidad es que el debate el debate de recortar prestaciones sociales nos conduce a la subida de impuestos y yo antes del debate en el copago yo estoy a favor pero antes de eso antes de eso creo que hay que hacer una poda una poda de todo el aparato superfluo que tiene la administración pero no suficiente estoy de acuerdo una poda expeditiva taxativa y salvaje y después hablamos de recortar prestaciones si me dejáis brevemente primero España no es Grecia pero España y no Grecia fue la que provocó el mecanismo institucional y la innovación europea del viernes porque España por tamaño si puede poner en peligro la unión monetaria y España el viernes estaban los mercados absolutamente cerrados y porque esto es lo que tiene ese grande que es que creas problemas a los demás Grecia perdona España le crea un problema a Francia y Alemania no Grecia Grecia es un problema menor su problema de los griegos muy grave para los griegos pero no su problema europeo no por centero segundo tú has saludado muy bien al Cade el éxito este europeo pero ojo porque Europa tampoco tiene un plan B si esto no sale bien Europa se ha metido en un lío espectacular Europa no puede meterse en un lío ah porque no 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 perdona el tamaño se ha metido en un lío durante 20 años Europa ya no puede meterse en más líos Europa está a punto de perder perdona Europa se ha metido en un lío primero Europa se rompió Europa se rompió el viernes el fin de semana no nos olvidemos perdona que hay una cosa que se llama la Unión Monetaria y otra la Unión Europea discrepo Inglaterra Suecia o eso es en Europa también Dinamarca han dicho que no pagan la factura que no va con ello bueno entonces estamos hablando de Europa estamos hablando de otra Europa perdona entonces es que esa Europa pasa en Francia y Alemania y los demás somos imitados de piedra y esa Europa tiene un déficit democrático y tendríamos que discutir bueno no perdona entonces estamos diciendo otra cosa hay gente que en España es parte del protector europeo yo no yo quiero un gobierno que sea que responda a sus electores a sus ciudadanos que no les engañe y que tenga que hacer las cosas cuando las tiene que hacer no cuando se exige la diplomacia de las cañoneras aunque sean cañoneras mediáticas no me gusta nada vivir en un país que es una colonia no me gusta nada es un nacionalismo no 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 si no es un problema de nacionalismo es un problema de eficacia si yo eligiese no perdona si yo eligiese al presidente europeo y tuviese capacidad de decisión entonces a lo mejor me lo plantearía de ahí que me gusta el tanto que el Banco Central Europeo haya comprado deuda pero así pues es un bueno eso lo podemos discutir luego no no es que es una decisión política vamos terminando que quiere preguntar a la región que está escuchando mucho y hablando poco yo creo que hay un tema que importa de verdad Ignacio el recorte de gasto que necesita este país que no son 5.000 millones que ni siquiera son 15.000 millones o sea el déficit estimado para el año que viene del 9-3 no se puede financiar este año 2010 yo no se que pensaras tu pero intentar financiar más de un 7% de déficit es impensable hay que hacer un ajuste muy gordo y ese ajuste exige tocar las vacas sagradas de la sociología electoral de este país por supuesto el clientelismo político y no nos engañemos aquí hemos edificado todo un sector económico que vive de la clientela de la subvención la Tancía todas las comunidades autónomas el gobierno central y eso habrá que tocarlo en algún momento necesariamente pero hay que tocar sanidad y educación y claro hay que hacer una lección muy clara o introducimos mecanismos de copago o veremos una erosión permanente de la calidad de la sanidad pública y de la educación pública como es el de Italia no perdona no hemos visto lo que puede ser esto o sea no tiene nada que ver octava, séptima, novena potencia del mundo se puede deteriorar la sanidad pública si no introducimos mecanismos de copago en sanidad en educación perdona y en servicios sociales en prestaciones en ley de dependencia antes que subirán los impuestos antes que... perdona yo no lo sé pero también te digo que toda la experiencia toda la evidencia empírica te demuestra y toda la experiencia histórica que los ajustes fiscales subiendo impuestos no funcionan y todo lo único que haces es que alargas el problema para el año que viene me vas a permitir si mañana no se toman medidas evidentemente nos están mirando desde Europa ¿qué podría pasar? ¿y qué es lo que habría que hacer inmediatamente para intentar tener un gesto que nos digan los que nos tutelan vais por el buen camino porque inmediatamente tendrán una repercusión en nuestra economía y en los mercados las bolsas volverán a darse el patacazo todo el mundo estar nervioso y a haber una acción-reacción que se causa pánico digamos en los mercados y en la sociedad mucho tiempo claro pues una definición clara de ese programa de ajuste adicional y sobre todo que el presidente del gobierno se lo crea yo creo que uno de los problemas que ha habido es que el presidente ha ido siempre a remolque el miércoles negaba lo que luego ha tenido que aceptar y eso yo creo que da una sensación fatal pero vamos yo creo que no nos debemos centrar en el problema del presidente del gobierno porque la falta de convicción del presidente del gobierno en este ajuste es un síntoma del país o sea no es la causa sino es el síntoma y yo creo que necesitamos como decía Fernando un ajuste muy severo incluso en una época de recesión tan fuerte la balanza de pagos española que mide el conjunto del país ha tenido un déficit brutal o va a tener un déficit brutal de más del 5% del PIB o sea que hemos estado muchos años viviendo por encima de nuestras posibilidades ahora tenemos que ganar competitividad tenemos que empezar a exportar más o sea hay que hacer una especie de revolución ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? porque el ciudadano probablemente quiere hacer un sacrificio pero alguien tiene que trabajar más y la economía española básicamente progresará por el lado exterior porque no tiene es decir es que la cosa es muy simple nos fijamos solo en el déficit público el déficit público en este momento es muy importante y muy urgente pero es el déficit general de nuestra economía es decir que en una situación como apuntaba Manolo hace un momento en una situación en que el PIB decrece casi un 4% todavía mantenemos un déficit exterior superior al 5% es decir que lo que consumimos y lo que ahorramos que se llegan a ser alto y con unos precios del petróleo estén a ser alto y con unos precios del petróleo entonces es que eso también lo tenemos que arreglar y al final la conclusión es muy sencilla tenemos que saber que vamos a vivir peor pero ¿cuál es el problema a mi juicio? y aquí ya más como sociólogo el problema es que le llevamos mandando a la sociedad un mensaje absolutamente equivocado de una salida completamente indolora de esta crisis que cuando decimos tan a menudo y tan convencidos de ello que España no es Grecia bueno maticemos hemos vivido y hemos mantenido la sociedad española tan engañada como la Grecia y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver como nos compra pero yo estoy de acuerdo contigo hay que pedir a los españoles sudor y lágrima nos tenemos que pedir los españoles bueno nosotros nos lo pedimos a nosotros mismos y a los españoles pero como les pide sudor y lágrimas a unos españoles desencantados no pues yo te digo no pues sobre todo el que tiene trabajo dice que más quieren que hagan que no trabaja quiere trabajar yo te digo cuál es una de las fórmulas mira los españoles están desencantados con su clase política piensan que es el tercer problema o el segundo a distancia de los otros dos pero lo siguen pensando lo siguen pensando según todas las encuestas están diciendo que hay despilfarro en las autonomías yo insisto que creo que este estado autonómico no nos lo podemos permitir ya ni un año más pero en fin es otra cuestión oiga demuestren ustedes una cierta unidad clase política a mí me decepcionó muchísimo la entrevista de Rajoy Zapatero el otro día me decepcionó muchísimo dos pactitos a los cuales ya habían llegado dos cosas perdóname Fernando la responsabilidad es el del que gobierna es que me da igual perdóname un segundito perdóname un segundito perdóname un segundito Fernando yo no sé no sé de quién es más responsabilidad seguramente del que gobierna seguramente Zapatero ha perdido toda la creibilidad porque nos ha contado unas cosas otras antes ayer éramos antipatriotas por decir el 10% de lo que estamos diciendo aquí hoy eso es otra cuestión pero ahora ya me da lo mismo es que tenemos que salir del atolladero es que ese pacto nacional es imprescindible ese que decía Durán y Lleida ese que decían Durán y Lleida el otro día a mí me parece que es imprescindible me parece que eso es la única salida ¿qué me está usted diciendo de elecciones anticipadas? ¿para qué? si no confiamos tampoco en el otro ¿para parar la administración? ¿qué me dice usted de la moción de censura? ¿para qué? ¿para perderla? y hacer el ridículo pero os recuerdo que nadie ha hablado todavía de reforma laboral y que tenemos 4.600.000 y nadie se atreve a hablar es parte de este problema pero nadie habla de eso Ernesto estamos hablando de paches estamos hablando de 5.000 millones y sobre todo la imagen que estamos ofreciendo al exterior es mucho peor nos están pidiendo mucho más tienen reformas de verdad de mentalidad de verdad reformas pues la pregunta es ¿cuál es el plan? ¿quién lo pone en marcha y qué hay que hacer? ¿quién lo pone en marcha? el señor Zapatero y el señor Rajoy lo tienen que poner en marcha tiene que ser una línea muy bien quien lo pone en marcha tiene que ser el presidente de gobierno a quien se lo tiene que proponer no es solamente la oposición es mucho más amplio que todo eso se tienen que implicar las comunidades autónomas yo insisto mucho porque sé que ahí se va a dar de bruces el presidente de gobierno con eso y a mí me preocupa muchísimo que se... pero ¿quién gobierna las comunidades autónomas, Tornia? ¿eh? ¿quién gobierna las comunidades autónomas? bueno, claro ¿el PSOE y el PP? sí, sí, por lo que es el PP oye, oye, oye que es facilito y muchos PSOE claro, muchas PSOE y muchos PSOE eso es verdad no es que sea verdad es que es la verdad me preocupa mucho que así estaba de ánimo que tanto estamos criticando al presidente de gobierno al final hay un efecto contagio o sea, no es casualidad que la semana pasada en el Senado se estuviera abordando y probando el funcionamiento de los idiomas de este Estado español en la Cámara Alta por favor es que no me parece serio luego se traslada se debate a las comunidades autónomas y yo lo hice en la comunidad autónoma a la que pertenezco y no es políticamente correcto sostener que hombre en tiempo de crisis quizá no es prioritario que la Cámara Alta tenga pues traductores a todos los idiomas del Estado español ni en tiempo de crisis ni en tiempo de bonanza exactamente ni en tiempo de bonanza por eso y entonces bueno ahí ya vimos como fue la votación fue el Partido Socialista el que se dejó arrastrar digamos por los intereses de apoyo en la Cámara de las fuerzas nacionalistas y al final salió lo que salió no les voy a permitir te voy a hacer una pregunta y la planteo sobre todo a los economistas yo quería decirle una cosa a José Ignacio una cosa un matiz solamente tampoco me parece que sea un buen hablando de sociología un buen sistema el decir a la gente que va a vivir peor porque yo creo que eso no es cierto bueno yo creo que son términos John Simón tiene una frase muy bonita que dice una de las características de la humanidad es que siempre vive un poco mejor pero siempre los que viven creen que viven un poco peor que los anteriores es una especie de ilusión pero no creo que tampoco convenga porque no creo además que sea objetivo yo creo que en realidad la gente va a vivir mejor los españoles también vamos a ver perdóname habéis nombrado mucho a los españoles si yo fuera españolito que tengo mi trabajo y me decís hay que sacrificarme y trabajarme más digo ¿y por qué? ¿y cómo colaboro yo? porque yo voy a trabajar trabajo mis ocho horas hago lo que pueda pero que alguien me explique el por qué y para qué y a qué se dedicas y dos y el que está en el paro le importa un pimiento lo que decimos quiere trabajo ¿qué me están contando? me están diciendo oiga ¿qué me cuentan estos señores hablando ahí de la productividad? voy a intentar explicarlo y a ver si tengo éxito y si no pues ya me saltáis a la yugula todos esto es muy sencillo este país necesita normalmente ¿cómo hemos ajustado a estas crisis? devaluando esto es lo que ha hecho tradicionalmente la economía española ahora ya no podemos devaluar ¿qué significa? empobrecerse cuando uno devalúa un 10% es un 10% más pobre los productos que comes son un 10% menos y eso lo sufrimos todos es teóricamente indoloro pero en la práctica te vas a poner a la lavadora y pagas un 10% más de horas de trabajo ahora se dice que el banco central tiene una inflación ¿cómo has hecho el ajuste esta vez? o segundo generando inflación ¿cómo has hecho el ajuste esta vez? muy fácil hemos decidido los 18 millones de trabajadores que mantenemos el puesto de trabajo seguir viviendo como si tal cosa y hemos condenado 4.600.000 al paro y entonces hemos hecho un ajuste una caída al salario real del 25% lo que pasa que ha caído un 100% sobre 4 millones y medio la economía sumergida permite mucho también permite sobrevivir luego le ponemos los digamos corrige los porcentajes con la estimación que tenga la economía sumergida lo que quiere decir es que este país tiene que acostumbrarse uno hay que trabajar más por menos dinero esto es así dos hay que repartir mejor el trabajo claro porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades ¿qué significa vivir por encima de nuestras posibilidades? ¿qué significa deber al extranjero del orden de sumando deuda pública y privada el 240% del PIB? ¿qué es lo que debemos de la economía española en su conjunto al extranjero? ¿significa que se está viviendo muy por decir que alguien te ha estado viviendo? y en euros además luego por lo tanto ahora cuando trabajar más quieres decir más empleo es decir que la gente va a tener que para cobrar lo que es un cívico hay más horas quiero decir oye perdóname que estáis especulando mucho porque el gobierno tendrá que decir cómo se hace esto si no lo dice alguien cómo lo hacemos tienen que estar dispuestos a trabajar más por menos es decir reducir el salario real quiero decir que hay que crear condiciones que generen empleo que hay que decir con esta ficción de que mantenemos parados subsidia como si no costase es que a lo mejor la gente tiene que acostumbrarse a asumir una caída del salario que estaba cobrando para encontrar empleo y que yo siempre digo que es mucho mejor un empleo de un milurista que un subsidio permanente en las empresas privadas está pasando claro bueno perdona que el sector privado se ha ajustado que las empresas privadas se están ajustando que el sector privado se ha ajustado lo refleja el hecho de que la renta el ahorro privado o la renta disponible ha aumentado nueve puntos como no ha aumentado nunca en la historia de España nunca cuenta solo a los pequeños empresarios como lo están haciendo que son los que están sufriendo que es vivir peor y con esto contesta lo de 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 vivir peor es explicarte claramente que una serie de cosas que hasta ahora te daba resulta el estado no te las va a poder dar resulta y por tanto vas a tener que hacerte cargo de ellas en alguna medida bueno terminamos que seamos conscientes de que como país tenemos un gran problema entonces no es de recibo que la presidenta de una comunidad no muy alejada de aquí pues haga una campaña contra la subida del IVA porque yo creo que la subida del IVA es una de las palancas esenciales para restablecer el equilibrio a lo mejor hay que subirlo más hay que subir impuestos directos hay que rebajar prestaciones o sea tenemos que hacer un esfuerzo enorme yo creo que si lo hacemos con ilusión y convicción y repartimos esos sacrificios podremos salir de esta situación difícil pero hay que pedirle a los políticos incluidos el partido de la oposición que no sea tan demagogo de criticar medidas que son esencialísimas pero bueno pero el gobierno tiene que acabar con la cultura gratis total y esto es fundamental aquí hemos vivido durante 6 años diciéndonos mire usted el dinero público no es de nadie sobra dinero público y nos vamos a hacer servicios sociales que nos vamos a salir del mapa este es el estado perdónenme pero tenemos que ir a las noticias eso es un crédito pues significa propago de sanidad no, claro que no hay que subir impuestos hay que uno que sí hay que subir impuestos al otro que no hay que subir impuestos estamos en la misma el gobierno tiene que ir no, no, perdónenme señores, perdónenme 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 perdónenme, Fernando en la segunda parte en la segunda parte hablaremos de las encuestas hablaremos de los etarras hablaremos de Garzón porque luego se va a intermezclar todo y le haré una pregunta contra porque hay muchos pequeños inversores que están te sienten en pánico un día y un cierto alivio al siguiente en función de que han vendido o ya han comprado que actualmente no han hecho nada porque compra y vende los que tienen grandes cantidades de dinero pero los pequeños inversores que están asustados y como expresidente del mercado nacional de la Comisión Nacional de Mercadores me gustaría hacerte esa pregunta vamos a ir antes a saber que Ana, ya ves como está la noche en tu terreno en el económico ¿qué nos vas a contar esta noche? Pues vamos a hablar de eso de economía también Ernesto buenas noches buenas noches a todos hoy en Diario de la Noche vamos a dar a nuestros espectadores todos los detalles de una noticia que acabamos de conocer si ayer fue Angela Merkel la que advirtió al gobierno de España que le vigilaría de cerca Salgado lo ha negado pero todos hemos podido ir a la canciller hoy ha sido Barack Obama el que ha pedido a Zapatero que ponga en marcha reformas estructurales en una conversación entre ambos que ha desvelado la Casa Blanca una conversación de la que les vamos a dar todos los detalles que se ha producido horas antes de que el presidente comparezca ante el Congreso no es un dato baladí vamos a hablar también de Baltasar Garzón otra patata caliente para Moncloa porque va a tener que mojarse días antes de que el Consejo del Poder Judicial aborde su posible suspensión como magistrado de la audiencia ha solicitado el traslado a la Corte Penal Internacional y hablaremos de lo ocurrido esta tarde frenética en el Reino Unido que rapidez David Cameron es ya primer ministro la reina le ha nombrado apenas unos minutos después de que Gordon Brown presentara su dimisión además en el plató nos visita Daniel Stulín es autor del bestseller La verdadera historia del Club Bilderberg y esta noche nos va a presentar su nueva obra Conspiración Octopus es una novela Ernesto que narra la conspiración que puede llevar a la economía mundial al caos y él dice que el 80% son hechos no ficción ya veis que tenemos como cada día mucha información a partir de las 12 en diario de la noche yo prometo no leer ese libro porque no estoy más sobresalto después de este debate Ana bien vamos a nos quedan muchas cosas esta noche ya ven que estamos analizando la economía está muy intenso el debate hay muchas cosas todavía pendientes después de la policía les esperamos nos quedan nos quedan nos quedan nos quedan Peugeot 3008 Ingeniería avanzada Desde 17.900 euros Especial informativo La crisis de nuevo en el Parlamento Comparecencia del presidente Rodríguez Zapatero En el Congreso de los Diputados Mañana a las 9 de la mañana aquí, en Telemadrid Todos hemos sufrido un accidente alguna vez Pequeños cercances O por desgracia, situaciones más graves Yo no soy una excepción Por eso, si algo he aprendido conviviendo con el riesgo de mi trabajo Es que la mejor forma de combatirlo Es anticiparse a él Haz como yo Contrata tus seguros con el Santander Ven al Santander Yo elegí aumentarme el pecho Lipoestructura por láser La depilación láser ¿Por qué Clínica Menorca? Por la atención Es que no es lo mismo Por su experiencia Son los mejores Al salir de la consulta Estaba segura Yo, Clínica Menorca Yo, Clínica Menorca Yo, Clínica Menorca Tú eres guapa Te lo han dicho ya Vamos, Atleti Que tenemos una bota de oro Y un delantero de dibujos animados Y un portero que vuela Y una camiseta que vistiera un karate Y escudero Y benbare Y futre Y el niño Torres Y tenemos al rock de nuestro lado Y la fábrica de Mau Pared con pared Y al nieto de un dios Y el corazón en un puño Vamos, Atleti Que solo nosotros Sabemos soñar Más fuerte No lo va a encontrar Más rápido Un poco tranquilo ¿No? Es que Está concentrado Cuando pagas por velocidad Esperas velocidad Por eso la fibra óptica de Ono Te garantiza los megas que contratas Ni uno menos Aprovecha ahora Y pruébala gratis Llama gratis al 1400 O entra en ono.es Hace poco me enteré Que tenía una hermana Gallega Y gemela Claro Ahora entiendo todo Entiendo por qué pintaba paisajes Que nunca había visto antes Entendí esos escalofríos Repentinos Y por qué la mermelada Nunca me supo a mermelada Igual sé que podría conocer El lugar donde nací A través de mi hermana Pero nunca sería lo mismo Un año Que no se repetirá en 11 años Jacobeo 2010 Ahora es cuando Galicia es donde Reducir la silueta durmiendo Hoy es posible Nuevo Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche Reduce la grasa localizada En dos semanas Mientras duermes En farmacias Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche Funciona ¿Cuál es tu momento más delicioso? Por la noche Después de Todo el día Sin parar Ese Es mi momento Y ahora aún más Porque tengo el nuevo Activia Delicias Descubre el Activia Con los trozos de fruta Más grandes Y más cremoso Y como es de Activia Es dos veces bueno Ya sabes por qué ¿No? Cada noche Disfruta con el nuevo Activia Delicias Y a ti ¿Te apetece un momento Delicioso? Luchamos para equipar tu hogar Por muy poco al mes Neveras Lavadoras Enciberas Y muchos electrodomésticos Más de las mejores marcas A precios increíblemente bajos Y ahora el 0% de interés Y hasta 10 meses para pagar MediaMar Yo no soy tonto ¿Ve borroso? ¿Ve líneas torcidas? No espere a ver una mancha negra Quizás esté sufriendo Degeneración macular Asociada a la edad Si tiene más de 50 años Y alguno de estos síntomas Acuda cuanto antes A un oftalmólogo Experto en retina Ponga a salvo su vista Test de autoevaluación Gratis en DMAE2010.es ¿Ya no sabes cómo evitar las tentaciones? Ayuda a recuperar el control De lo que comes con satisfacción El único 0% con ingredientes activos Que te ayudan a reducir el apetito Lo tomas y lo notas Esto es control Satisfacción de Vita Línea Te ayuda a controlar tu apetito y tu peso Y ahora las tentaciones bajo control Con el nuevo Satisfacción Natural Edulcorado Pruébalo Te proteges Te proteges Te proteges Me protejo Me protejo Me protejo Para que te protejas en tu vida laboral Como en la personal La Comunidad de Madrid promueve La prevención de riesgos laborales Para que los empresarios Cumplan y faciliten las medidas De protección necesarias De seguridad y salud en el trabajo Y los trabajadores Las exijan y las adopten Porque invertir en prevención Es rentable para todos Comunidad de Madrid La suma de todos Os presento a mi hijo Leonard ¿Cómo estás? Hola Dos mujeres Hola Le enfrentarán a la decisión más difícil Estoy perdida Quiero cuidar de ti El amor de su vida O el amor de sus sueños Dios te quiera Yo nunca Me alejaré de ti Tú lovers Puedes actuar de día y de noche Turbo Slim Cronoactive De Forte Pharma Con auxilia total Ayuda durante la noche A reafirmar tu silueta Y durante el día A estimular la combustión de calorías Turbo Slim Cronoactive De Forte Pharma De Forte Pharma La juventud está en tus células Nuevo Vitesse Excel en Coral Con dos activos revolucionarios El Coral protege tu piel Creando una barrera El Vitapéptide Activa la vida de tus células Resultado Y el joven es resistente Vitesse Excel en Coral El primer activador de energía celular Vitesse El mar en tu piel Manolo Escobar elige Danacol Para mí Ninguno funciona mejor He aprendido la lección Con el florecerón no se ha cuidado Para reducirlo confío en Danacol Porque es el más recomendado Para reducir el colesterol Y no le añade el azúcar Y sobre todo Mis análisis lo confirman Son hechos Para reducir mi colesterol Danacol Ninguno me pusiera mejor Nuevo licor del Polo 16 horas fresh El del típico blanqueador Con cápsulas del cuague Todo en un tubo Dientes extra blancos Y frescor hasta 16 horas Licor del Polo 16 horas fresh Algunos días Las hemorroides no me dejan ni sentarme Por eso yo uso Hemoal Una pomada que me alivia el dolor El picor o el escozor Incluso en los peores momentos De las hemorroides Gracias a Hemoal Consigo olvidarme de ellas Hemoal Alivio eficaz Y si necesitas más alivio Ahora nuevo Hemoal forte Lea las instrucciones De este medicamento Y consulte al farmacéutico Una puerta rota El escape Y la mesa Vecino Te hayas Patex Barrita arregla todo La corto Y la mezclo Y aplico en un momento Y fácilmente listo Todo solo ganado Patex Barrita arregla todo Recomendado por tus vecinos Ven a la mutua Y paga por el seguro De tu coche Un 50% menos Así es como nuestros beneficios Vuelven a los mutualistas Soy de la mutua Llama 902-555-555 El alargamiento de brazo Es una operación cara Y muy dolorosa 50% en progresivos Solo en óptica San Gavino No sabemos por qué Pero a todos Nos encanta cambiarle El nombre a las cosas A la televisión La llamamos tele Al teléfono El fijo A internet Re Nosotros A todos los productos De telefónica Ahora los llamamos Movistar Aunque está claro Que tú seguirás llamándolos Como te dé la gana Ven a cima Tú Que puedes cambiar de casa Las mejores oportunidades Respuestas y soluciones Yeah Salón inmobiliario Del 20 al 23 de mayo Feria de Madrid Bien, vamos a hablar De las encuestas del CIS Vamos a hablar de Garzón Vamos a hablar de Díez Usabiaga De qué está pasando En el entorno de ETA Queremos abordar muchas cosas Pero antes Nos han llegado muchas cuestiones A lo largo de la tarde Sabiendo que venía Manuel Conte Sobre la bolsa Hemos pasado Creo que la frase De Fernando Fernández Del pánico a la euforia No sé en qué sitio Nos encontramos ahora Porque ayer subía Bajaba la semana pasada La bolsa Gran batacazo Nervios Pánico Se decía Lunes Subida histórica 14,4% Hoy bajaba hasta el 5% Luego se ha quedado en torno Al 3,4% me parece Señor Conte Ya no le hablo De los grandes inversores De los que manejan los mercados De esos millones de españoles Que han invertido en la bolsa Para guardar sus ahorros Pensionistas Jubilados Gente normal Familias medias Que dicen Bueno ¿Y ahora qué hacemos? Porque siembra la duda Cuando pasan todas estas cosas Bueno A corto plazo La bolsa es imprevisible Y yo mentiría Si dijera Que tengo alguna idea En el caso del IBEX En España Tenemos la ventaja De que las grandes empresas españolas Están muy diversificadas Internacionalmente Telefónica Los bancos Las eléctricas Y eso hace que incluso Aunque España vaya peor Que el resto de la Unión Europea Esas empresas Van mejor que España Porque están diversificadas Internacionalmente Y yo creo Acertaron radicalmente Luego También creo que El que invierte en renta variable Tiene que hacerlo a largo plazo O sea El que está pendiente todo el día De si el IBEX sube A las 12 y cuarto Y baja Ese puede llevarse muchos disgustos Y a largo plazo Si que está demostrado Que las acciones La renta variable Da más rentabilidad Que la renta fija Pero para eso Exige tener un cierto temple Y no estar todo el día Pendiente de las concesiones bursátiles Se ha hablado mucho Fernando De especuladores Que atacaban a los mercados Lo que antes se llamaba inversores Porque estaban en los mercados Y los mueven Incluso Conde Pumpido Creo que decía cosas bastante gruesas Hablaba de criminalidad económica Que ataca a España Si estas son las cosas más estúpidas Por decirlo solamente Que yo he oído esto Menos mal que lo ha dicho tú No, no, vamos Lo digo realmente Porque es que No, pero además lo estúpido Es que lo de los especuladores Son los susurreros de la edad media Y solo le ha faltado llamar De perros judíos Y era lo que estaba en la lógica Esta, ¿no? Con perdón Y que me perdonen Porque me parece realmente Me parece vomitivo Y claro Si vamos a acusar de criminales La vicepresidenta ratificó Las declaraciones de Conde Pumpido La vicepresidenta primera No la económica Claro, habría que llamar también criminales A los que han hecho subir la bolsa el lunes Que también son especuladores Ojo, o sea que aquí Parece que solo especulamos a la baja Porque hay gente que especula La alza exactamente igual Entonces yo me parece Que deberíamos ser un poquito más serios Llamar las cosas por su nombre Lo que pasó el viernes Es el reflejo De lo que estaba pasando en todo el mundo Añadido el riesgo adicional de España Los mercados estaban a punto De colapsar Se vivió una situación Muy parecida a la de Liman El domingo Aparece una acción De Europa Por cierto, concertada Con la Reserva Federal Y con un apoyo americano Le ponen un suelo Al precio de los activos Y la gente que se lo sabe Compra Pero ojo Ya ha caído un 4% casi Bueno, la gente que se lo sabe Compró y ha vendido No, no Lo que te quiero decir Es que Y volvemos un poco al tema anterior O sea, lo que De alguna manera Podemos pensar Es que Nos han dado un cierto tiempo Para hacer los deberes Esta famosa frase Que a mí no me gusta nada Pero ya está consolidada Hagamos los deberes económicos Y ese tiempo Es mucho más corto Que el presidente Se cree Y enlazando con el tema siguiente A mí lo que me preocupa Es que el presidente Haga una lectura De las encuestas De CIS Que es la siguiente Me han solucionado El problema económico El domingo Los europeos Las encuestas Me va bien Más de lo mismo Vamos a ir a las encuestas Pero antes Que hay una Matización Yo creo que el fiscal general Erró al enfatizar El tema de la criminalidad Hay que reconocer Que en el código penal Hay un artículo Que es el 284 Que con sea punible La difusión de rumores falsos Que afecten a los mercados de valores En la legislación De mercados de valores También está Yo creo que lo debían haber dicho Más claro Porque si lo hubieran dicho De esa forma técnica Se habría entendido Con esas alusiones A la criminalidad De la especulación Yo creo que confundieron Y fue una cosa errónea Yo también quiero decir Que comparto con Fernando Que el gran error A mi juicio Del presidente Zapatero Ha sido su optimismo Lo que él cree Que es una gran virtud Cuando dice Que el optimismo Que los pesimistas Nunca han creado puestos de trabajo Yo creo que en España Su gran error Ha sido Esas dosis continuas Que nos ha tratado De inocular De optimismo Yo creo que ahora Hay que ser Pesimista Realista Y constructivo Reconocer los hechos Como son Que son muy graves Que tenemos una papeleta Por delante Muy difícil de abordar Y tratar de abordarla Con racionalidad Pero sin esos cuentos Siempre Esas esperanzas Que trata de imbuirnos Que yo creo que son La causa De que el país Este tan poco preparado Para adoptar Las medidas necesarias Que se necesitan ahora Una décima de crecimiento Que ya veremos A solución a la crisis Perdón Vamos a enlazar Con las encuestas Si te parece No Bueno Yo iba a hacer Un comentario Un poco más Pensando en el pequeño inversor Que confiaba en Manolo Y Manolo Como buen Es presidente De la comisión Nacional del mercado De valores Hasta impecable Y les ha dado Un pase brillante No Han dicho que se cobran Dividendos Y que hay que esperar Tranquilidad Yo creo que hay Una cosa importante Que decirle a la gente Y es que Evidentemente Estamos ante una situación De volatilidad Excepcional Que tiene relativamente Poco que ver Y ahí Enlazo con lo que decía Manolo Con la situación De las empresas Que se están cotizando En el IBEX Es decir Las empresas Están en este momento Demasiado baratas Por razones Que no tienen que ver Con ellas mismas Sino que tienen que ver Con el ambiente De volatilidad Que las rodea Y por eso El consejo Tiene que ser Tranquilidad Y buenos alimentos Es decir No vendan ustedes Las joyas de la abuela Que volverán A reducir Vamos a ir pasando Es que es precisamente Para enlazar Con las encuestas Perfecto Tú me has dicho Que yo te ayudo A enlazar Y te ayudo Me estás ayudando Es que Quiero mostrarme Un poco en desacuerdo Con Manolo Me parece que Lo que no es bueno Una cosa es mentir Una cosa es mentir Y decir que el que Proclar Propala Que estamos en crisis Es un antipatriota Es absurdo Por supuesto Pero vivimos en un clima De nacional pesimismo Que yo creo que es malo Yo creo que es Contraproducente Económicamente Además de que Nos sentará muy mal A la salud Sin duda Ese clima de nacional pesimismo También lo difunden Algunos rumores Oye perdona Hubo un medio oficial Que estuvo dando el otro día Esto es un rumor Pero parece que España se va a endeudar En otros 200.000 millones de euros Porque necesitamos Porque si no Nos vamos a la bancarrota Esto no está demostrado En absoluto Que fuese así Y desde luego Lo que sí está demostrado Es que influyó Sobre el mercado de valores La encuesta del CIS La encuesta del CIS Lo que nos está diciendo Es que los españoles Están en un grado extremo De pesimismo Extremo ¿Usted qué cree Que va a pasar Económicamente El año que viene? Pues peor Esto lo dice Pero el 80% El 70% No me acuerdo ¿Y políticamente Vamos a mejorar? Por supuesto que no ¿Y su situación personal Va a mejorar? Por supuesto que no Nadie piensa Que va a mejorar Esto Zapatero No sería bueno Zapatero no está diciendo eso Ángela No, no, no No está diciendo eso Yo creo que A ver A mí me parece Que reducir el problema A Zapatero Es muy grave Zapatero es un problema Pero no es El único problema Aquí hay muchos problemas No, no Hay muchos problemas La encuesta del CIS Te está diciendo Que no hay un problema Aquí Que hay muchos problemas Perdóname Y eso tenemos que tenerlo en cuenta Y hay que decirlo también Vamos a hacer la intención de voto Que parece sorprendente Digo que parece Lo explicaba algo En la cocina Lo que será sorprendente Es que la gente vote Que hayan reducido las distancias Y que el PSOE Ha ganado una intención de voto Y han perdido los demás Bueno, pero A ver A mí lo que me preocupa No es tanto la intención de voto Que decía antes José Ignacio Que fuera de un periodo electoral Tiene una importancia relativa Y además está más o menos Sobreestimado Es decir, cocinada La intención de voto Me preocupa que no haya Vasos comunicantes Entre la caída Del jefe del gobierno Y la posición del jefe de la oposición Que normalmente Es inversa Es decir, cuando el presidente del gobierno Está bajo De estima ciudadana El presidente del jefe de la oposición La alternativa Crece en expectativa No crece No crece Y lo que se refleja Además de que no crece De que la valoración Es casi simultáneamente mala Del gobierno y de la oposición Aparte de los errores Que pueda estar cometiendo la oposición Para no gestionar bien Esta crisis del gobierno Es que debajo De la crisis económica Tenemos también Una crisis política Una crisis de confianza De los ciudadanos En la política Como agente De solución de problemas Hay Decías tú Una crisis De nacional pesimismo Yo diría De nihilismo De un cierto nihilismo Popular No es nihilismo No es nihilismo Bueno Si es nihilismo Porque no creen En ninguna cosa No creen En la posibilidad De soluciones Y lo que yo me pregunto Es En este estado De desconfianza nacional En este estado De falta de crédito En la política Como actividad Y en la clase política Como colectivo dirigente ¿Quién demonios Le va a decir A los ciudadanos Todo eso Que estabais diciendo En la primera parte Ángel Merkel y Sarkozy Sí, porque no lo votamos Porque no lo votamos ¿Quién le va a decir? Tenéis que ir peor Tenéis que cobrar Menga Vamos a bajar los impuestos Ya verás Os vamos a tocar la sanidad Y os vamos a tocar la educación ¿Sabéis lo que han hecho en Grecia Cuando ha ocurrido esto? Es eso Arrancar los adoquines De la palabra sin trauma Y tirárselos al parlamento Ese es el problema Y le decían Eso es una casa de putas Eso es lo que decían los griegos ¿Y no reactivaría la política Una moción de censura O las elecciones anticipadas? Tú decías que no Las elecciones anticipadas Ahora mismo serían un error Hay que decirlo muy claro Que esto Ahora aquí Soluciones extremas Elecciones anticipadas ¿Para qué? ¿Para parar la administración Seis meses? ¿Para qué? Para que Desde el momento En que se perebran Si parás Las elecciones Seis meses Ahora son 56 días Sí, hombre Y los días anteriores Y los posteriores Las elecciones Posteriores No, porque no cuenta Justo lo que no necesitamos ahora Porque mira Si hubiese Perdón, perdón un segundo Por favor Si hubiese Una alternativa clara Que dices Este es el cambio Pero es un poco Lo que está diciendo Ignacio Camacho Tú miras ahora ¿Cuánto confía usted En el jefe del gobierno? 73% dice que nada Poco o nada ¿Cuánto confía usted En el jefe de la oposición? El 83% dice que poco o nada ¿Para eso vas a hacer Unas elecciones ahora mismo? Qué barbaridad Yo sí Yo quiero decir Yo quiero decir Yo no Una moción de censura Como está el experto A mí Realmente Soy un gran escéptico Con esto de las encuestas Pero un escéptico Además Creciente Por ejemplo Una interpretación Hoy De los periódicos De casi todos los periódicos Respecto a la encuesta De CIS Ha sido Vincular El caso Gürtel Con la bajada Del Partido Popular Pero es que claro Uno de los lugares comunes Del discurso periodístico Último Es que la corrupción No afecta al voto En España Por ejemplo Eso es un lugar común Que lo hemos escrito Todos Con más o menos Con más o menos Empirismo Pero bueno Ha habido algún Algún ejemplo En el cual Se prueba Que la corrupción Tal Hoy Todo El discurso periodístico Es decir El caso Gürtel Tiene que ver Con la bajada del PP Y en segundo lugar Es sorprendente Ver Que las encuestas En representación Del pueblo Suelen decir Lo que dicen Los periódicos Es decir Los periódicos Dictaminan Dos meses antes Que la clase política española Está en una grave crisis Que Ni Rajoy Ni Zapatero Dan la talla Que no hay liderazgo Ni en la oposición Y tal Y al cabo de los meses El CIS Saca una encuesta En el cual Ratifica Aquello De tal O sea Estos vasos comunicantes De las encuestas Y de los periódicos Pero tú crees que todos Leemos los periódicos O que todo el mundo Yo creo que todo el mundo Leemos los periódicos Aunque sea por eco Aunque sea por eco Ojalá Ojalá y los comprásemos Ojalá y los comprásemos Y los leyésemos Vaya Acabo, acabo Esta sacralización De la encuesta Primero Esta sacralización mediática Que me parece ya Tremendo Que se sustituye Aquello que es Por aquello que la gente Cree que es Que bueno Los periódicos Nos deberíamos ocupar De las cosas que son Y no de las cosas Que cree la gente que son Eso para empezar Y en segundo lugar Que esto forme El parque vertebral Políticos Del discurso informativo Es que me parece alucinante Alucinante Y no te quiero quitar Puesto trabajo para nada No, bueno Estaría bueno Pero yo también Soy una esceptica Sobre todo cuando Cuando hacéis esa cocina De interpretar La intención de voto Cuando todavía falta Tanto tiempo Para las próximas elecciones Fíjate Queda un año Yo creo que el escepticismo De Arcadi Y el tuyo A mi me recuerda En la famosa frase De Bismarck Sobre las leyes Y las salchichas Las leyes son como Las salchichas Es mejor que la gente No sepa como se hacen Y no es una crítica al CIS Es una crítica A la cocina Quería recordar Quería recordar Un caso Para ilustrar Lo que decía Arcadi Quería recordar Un caso Que lo recordaremos todos Cuando estaba En el gobierno de Aznar Los últimos días Del gobierno de Aznar Cuando estaba La calle Que era un clamor Contra la guerra de Irak Sale el CIS Y dice El 97% De los encuestados Estaban en contra La guerra de Irak Y dije yo Bueno pues bien No hacía falta Esos alfogés Para este viaje Bueno eso también Esa es otra objeción Razonable Que se hace Que es que las encuestas Se encargan Generalmente Para documentar Lo obvio Pero yendo A los dos temas Importantes Que además creo Que los dos son importantes Que mencionáis Yo estoy de acuerdo En que hay Una sacralización Perfectamente injustificada De los datos De las encuestas Y especialmente De este tipo de encuestas Y además En el sentido Que apunta Que apunta Arcadi ¿Por qué? Pues porque Hemos estado hablando De la volatilidad De la bolsa La opinión pública Es muy volátil también Y por ejemplo La paradoja Que tú apuntabas De que Si existe El lugar común De que la corrupción No perjudica La intención De voto ¿Cómo es posible? Pues curiosamente Yo creo que Si es Los mismos Que dicen eso Claro Al día siguiente Digan Pero el caso El caso Gürtel Esa especie Esa especie De movimiento Especular Entre lo que Dicen los medios Por eso No estaría mal No sacralizarlas Y además Tienen en cuenta Siempre algo muy importante Es que la gente Cuando responde a la encuesta Se pone para responder Una encuesta Que esta es una de las De las cosas Que olvidamos a veces Pero eso Por eso Por eso Lo cocinan Por eso Se pone para responder Una encuesta No para responder Lo que va a votar No, no Se pone para responder Efectivamente Y además Hay una cosa Que se llama Reflexividad Es decir Que uno trata De influir En la realidad Incluso más allá De lo que sea Su pensamiento Ahora Lo que tú dices También tienes toda la razón Tonia Es decir No No tiene Para nada El sentido Que se le atribuye Por parte De los medios De comunicación No forma parte De la física Del estado sólido Eso que se llama La estimación de voto ¿Por qué? Porque la gente Sabe que no va a votar Lo sabe Y por tanto Lo que está diciendo Es De qué tal De qué humor le pone Lo que está haciendo El gobierno Y lo que está haciendo La oposición Y hacer de eso Y hacer de eso Una realidad De digamos De física dura Pues es un error Creo que vamos a seguir Hablando de política Vamos a seguir hablando De encuestas Durante muchos meses Vamos a ir hablando De Gürte Vamos a ir hablando De CAM De sus trajes Vamos a ir hablando De Bono Y de sus fincas Y de sus historias Porque es parte Consustancial de este país Por suerte Por desgracia Termina Fernando Porque quiero hablar de Garzón Bueno Muy breve con las encuestas Podemos poner todo lo técnico Que queramos Pero el hecho cierto Es que las encuestas Le ponen de los nervios A los partidos políticos Al día siguiente Y provocan auténticos Tsunamis internos Como cualquier mentira No bueno Pero entonces es una mentira Que tiene consecuencias Depende No perdona Tiene consecuencias Y la consecuencia Que a mi me preocupa Es que el presidente Insisto El presidente de gobierno Puede pensar Que debe validar A su política De esperar a verlas pasar Con este tema Segundo punto Pero digo todo Fernando Y también que la oposición El señor del Partido Popular Dice Oh Está cocinado Por cierto Consigiendo con el señor Ber Ya me explicará Lo de la cocina Que yo no estoy Acuerdo en absoluto Lo digo todo Y claro que tiene consecuencias En el liderazgo de Garzón Pero como va a decir Es que Como me va mal Está cocinada Perdona No, no Si le voy a decir eso Esperando que el señor Ber Le dé la razón Claro que ha provocado Seguro No me consta Si el propio CIS Dice que está cocinado Dice Perdona Fernando Termina Pero más allá de eso Yo voy a que La secuencia refleja Un estado de opinión Que no es volátil de esta Hay una desafección creciente Y una desconfianza Con los líderes Y eso Fernando Se resuelve De dos maneras Y que vamos Por eso Que no es nuevo Es progresivo Y eso tiene solo Dos consecuencias En mi opinión O dos posibles maneras De combatirlo En un estado democrático Serio Por ejemplo El Reino Unido O se convocan A elecciones anticipadas Que por cierto En términos de gastos Perfecto Porque tienes paralizada La administración Durante tres meses Y no gastas un duro Que bueno Oye perfecto Maravilloso No para ahorrar Para ahorrar Y se va Porque tú has hecho El argumento Que sale carísimo Sale baratísimo Y segundo tema Y segundo tema Acabo La otra ¿Sabes cuál es? También lo tiene el Reino Unido Una revolución De lo que llaman El backbench O sea Si tenemos un problema De liderazgo En los dos partidos Oye pues que los diputados Hagan algo ¿no? Y que pongan Y que se garen el sueldo Que en total El que se mueve en un partido El que se mueve en un partido No se da la posición Recuerda eso Es decir La revolución que es la coalición Que solo han hecho en Alemania Les ha salido muy bien También En el momento de crisis No te olvides No te olvides De eso Si ninguno de los diputados Porque lo que termina Termine vamos a hablar de nada Además de la política Tenemos la administración Y hay Esa es funciona afortunadamente Sí Administración que es muy sólida Muy sana El secretario de Estado de Economía El secretario de Estado de Hacienda Son verdaderos pilares De la buena gestión O sea que No seamos tan pesimistas Pensando que solo hay sistema político Hay afortunadamente Hay instituciones independientes Como el Banco de España La Comisión de Mercado de Valores La Comisión La Comisión de Mercado de Valores Sí Ahora es una institución Muy seria ¿La Comisión de Mercado de Valores Es ejemplar? Sí ¿Tú lo dices? Ahora sí Desde luego Desde luego el Banco de España O sea que tenemos también Un intramo institucional En España es muy rico A mí personalmente Esto es muy Lo que sí me ha decepcionado De Mariano Rajoy Es la absoluta tibieza Con un caso de corrupción En su partido O sea ahí pierdes Legitimidad moral Para criticar Yo creo que Critica a veces en exceso Y luego cuando tiene que dar El do de pecho En el seno de su partido No lo da Eso le deslegitima Para dar creibilidad A sus opiniones Es una pena Si me permiten esto Porque además te voy a Te voy a poner en suertelo de Garzón Venga Yo creo que hay otro factor En la crecida del PSOE Que no está siendo Suficientemente comentado En los medios Y es que esta encuesta Coincide con El chute De antifranquismo Antifranquismo Que es de la oleada De identificación De la derecha Con el tardofranquismo Y de resurrección De los fantasmas De Franco Que se ha producido Algo el mes de abril Y que opera Una movilización En el voto de izquierda Creo que esto es indudable Que ese era además El objetivo Hablas de crecida del PSOE Como si de verdad Hubiese crecido El PSOE Sí, sí Ha crecido Aquí baja todo el mundo Uno más y otro menos Hay un leve crecimiento De intención Por lo menos En la cocina En la cocina Le han dado Un cierto crecimiento De intención Por lo menos Le ha aglutinado Las fuerzas Y esta campaña De defensa De Garzón A base De agitar Los fantasmas De Franco No tiene otro objetivo Que ese Tiene otros Tiene muchos costes Y costes malos Que ya están muy comentados aquí Pero desde luego Ese es un objetivo Y hasta el momento Le ha salido Me vais a permitir Voy a hablar de Garzón Pero antes Perdóname José Ignacio Lo más breve que puedas Estamos hablando de la cocina Pero los que están escuchando ¿De qué cocina hablan? ¿De la de Sergio Arola? ¿O la de Ferran Adria? No, no De la cocina del CIS El CIS hace unas preguntas Y la gente las contesta Y el CIS facilita Con toda transparencia Y con toda Con toda honradez Y con toda En fin Yo creo Con toda Con toda Corrección técnica Los datos brutos Pero luego Con esos datos Con eso Que le ha dicho la gente Hace lo que se llama Una estimación Que es En función de lo que La gente me dice Que va a votar Yo calculo Que si hubiera unas elecciones El resultado sería este Esa es la llamada cocina Perfecto Gracias José Ignacio Venga Garzón De lo que la gente dice Que va a votar Y de lo que ha votado En las anteriores elecciones Del recuerdo de voto Se supone Porque no se explica Se supone Que el elemento básico De cocinar Es lo que ha votado En las anteriores elecciones Bueno Garzón Señores A Garzón Yo le tenía Previsto para otra historia No la que nos lleva A la actualidad El traslado A la corte penal Internacional De la Haya Como asesor Se va en principio Por siete meses Pero creo que no afecta Ni a su plaza La audiencia nacional Ni paraliza Las tres causas Que tiene pendientes Yo quería hablar de Garzón Por la historia de Díez Y no sé si alguno de los que tenéis conocimiento jurídico Me la podéis resolver ¿Es ético que el Consejo de Poder Judicial Le deje marcharse A un imputado? ¿Qué diríamos si no fuera el juez Garzón? Por ejemplo si fuera un político Si un político imputado Dijera Me han ofrecido un cargo en la ONU Y salgo pitando de aquí Antes de que mi partido Me suspenda en las funciones ¿Esto nos parecería bien? Es legal Yo tengo duda Es legal Es legal Pero le puede denegar el Consejo Y a lo mejor está escéptico Lo que no es es escéptico Pero es otra cuestión Y la segunda pregunta Pero se puede El Ministerio Exteriores Le tiene que conceder Poder salir al cargo Si resulta condenado A un juez Supongamos que resulta De la publicación Tendrá que cumplir condena No, no, no Pero condenado no condenado Pero realmente Simplemente le inhabilita Ni le habilita ¿Puede seguir siendo asesor Del Tribunal Federal Internacional? Naturalmente La asesoría Es una condición personal No es una condición Perdida Pero es que si lo condena Y condenen a un asesor Del Tribunal Federal Internacional No deja de ser poco edificante Que el Tribunal Federal Internacional Tenga como asesor Un juez condenado En el caso hipotético Insisto Hipotético No, pero digo En el caso hipotético De que le condenen Por, entre otros Un delito Del que le acusan Y quiero ser cuidadoso en esto Que hombre Que tiene poco que ver Con los derechos humanos Que es precisamente Interrumpir las conversaciones Entre un presunto delincuente Y su abogado A mí me parece Que es poco edificante Para la credibilidad Del Tribunal Federal Internacional Si hablamos de los derechos De los presos No, no, no Mantiene la plaza Mantiene la plaza La Audiencia Nacional El cobrado Y el Ministerio Exterior Le tiene que dar el permiso Para ocupar ese cobrado No, no ¿Cómo no? Como lo de Botín En Nueva York Pero sin cobrado Claro Es un cobrado Pero sin patrocinio A mí me parece Ernesto Por centrar la cosa En lo que estás hablando Independientemente De los otros tres casos Que están Por los que Garzón Está siendo juzgado O va a ser juzgado Que yo creo Que tienen relevancia Menor Los tres Incluyendo el de las escuchas Que quizá para mí Es el más Antiestético De todos Esta decisión De excarcelar De dar permiso Carcelario A Rafael Díaz Es quizá lo más cuestionable De toda la trayectoria De Garzón En los últimos tiempos Mucho más incluso Que el Faisal Porque Si quieren lo recuerdas Tú lo recuerdo yo ¿Qué ha pasado? El señor Díaz Usoviaga Que es el dirigente sindical El sindicato digamos Más próximo a ETA Un hombre Claramente vinculado Cerebro en las sombras Siempre se ha dicho Claramente vinculado A Batasuna El señor Díaz Usoviaga Seguramente es el Gary Adams De la situación Seguro Seguro ¿Por qué? Es verdad Porque yo lo creo Yo digo yo Hombre Pero si no te importa Si no te importa Estoy expresando mi opinión Pero perdonadme Me voy a contar solamente Fernando si me permites Le han dejado de libertad Por razones humanitarias Para cuidar a su madre Que en teoría Era dependiente Pero no ha visto a su madre Pero luego se ha demostrado Que vive con una hija La otra la tiene a la puerta Al lado Su madre no es dependiente Y no ha ido a verme No, no, no ha visto a su madre Por eso te estoy diciendo Que es una decisión cuestionable Y que probablemente Puede tener tintes políticos Porque yo estoy convencido No de que haya negociación con ETA Yo creo que con ETA No se está hablando para nada Pero si hay conversaciones Con esa parte de Batasuna Que quiere que está De verdad metida En un proceso En un proceso Que yo creo Que yo creo que es respetable Sinceramente Perdón Dejadme un momentito Es que solo dice En un proceso que yo Oye, perdonad Es que cuando empezamos a hablar cinco Es muy difícil entendernos en casa Que no, que decía Que yo creo que esa parte de Batasuna Está metida En un debate interno Que es sincero Es sincero Yo creo que eso Llevará a alguna parte Y yo creo que eso al final Conducirá A un desmantelamiento de ETA Porque en el fondo Ya no son más que residuos De locos De locos perdidos Y además yo creo que Divididos en este momento Por eso Digo que esta liberación De Diezio Sabiaga Yo creo que es antijurídica A mí me parece que es antijurídica Absolutamente Y está motivada Por otras razones No sé si el Pepe le va a demandar Creo que lo he leído En algún lado Que el Pepe le va a demandar No lo sé En qué ha quedado la historia Bueno y que el fiscal También recurrió En cuanto a Si ya lo ha recurrido Pero Diezio Sabiaga No ha aparecido por la causa De su madre Y sobre todo Por las causas Que le daban el permiso A la autorización Es que no es dependiente Su madre Se pasea tranquilamente Por su pueblo Pero a ver Tenemos un cuidado exquisito Cuando todos los temas Que rodean a Garzón En evitar las palabras gruesas Etcétera En concreto Se ha planteado sobre todo Con el concepto de prevaricación Aplicado a su instrucción Del asunto relacionado Con la memoria histórica Hombre A mí me parece Que el caso de Diezio Sabiaga Parece encajar en la prevaricación O si no En una tal incompetencia O de una incompetencia de tal nivel Porque es que Habría que recordar A los espectadores Pequeños detalles Primero Se basa En un supuesto certificado Emitido por la autoridad municipal De la Sarte Acerca de la enfermedad De la madre Que no existe En su situación de dependencia Que no existe Entre comillas además Pero claro Dice Fernando Parece que esto tiene Alguna razón extra jurídica Entonces lo que no se entiende Es que permanezca un día más En la calle Porque claro Yo entiendo que no lo justificas Fernando Si yo entiendo que no lo justificas Pero es evidentemente Es tal el cúmulo De no de irregularidades Sino de flagrantes incumplimientos De la ley Que rodean esa escarcelación Que lo único que resulta Absolutamente incomprensible Es que todavía no haya sido revocada Es que lo más chapucero De lo que estás diciendo tú ahora De lo que ha hecho Garzón Es que primero lo escarcela A Diez y a Diaga El sindicalista de la Pero después es cuando Se pone a investigar Los motivos Por los que le has carcelado Ese es el disparate Que ha cometido El juez Garzón Nada sorprendente Nada sorprendente Nada sorprendente En el caso de Garzón Yo creo que Garzón Se beneficia siempre De las razones extra jurídicas Que se le cuelgan Yo en los últimos tiempos Me he aficionado Desgraciadamente Por obligaciones A su prosa He leído muchos autos Muchas instrucciones suyas Y muchos autos Por ejemplo Con especial atención El de la guerra civil Que es un auto De parmulario O sea En el sentido de que Bueno Es un auto que incluso Desde el punto de vista De la En fin De la expresión elemental Es un Naufragio absoluto Entonces a mi me da la impresión De que este hombre No es Bueno Todo el mundo Gente experta Dice que le instruye mal Y de una manera eficiente Pero sobre todo Yo creo que Él se beneficia De una manera absoluta De esas razones Que le añadimos O sea Yo no estoy Nada seguro De que en esa Descarcelación Haya algo más Que incompetencia No si hay algo más seguro Para que hay algo más Para que hay algo más Para que tú digas seguro Quieres que traer pruebas Porque yo lo que digo Pruebas aquí no hay ninguna Pero no Entonces Puedo la incompetencia Perdóname Perdóname para nuestros Espectadores Yo lo que digo Es que no veo Nada más O sea Hasta ahora Lo único que Vemos Es lo que Berth Ha Ejemplificado Un paso después de otro Eso es Una mala práctica jurídica Entonces Cuando tú dices Que hay ahí Una adhesión De circunstancias Extrapolíticas Tiene todo el aspecto No merece Perdóname Te voy a decir Lo que dice Ignacio Es decir Se me olvidó añadir Si queréis Además de Dios Sabiaga Que Otegi Ha pasado de Navalcarnero A Martutene Y ahora se ha quedado De Logroño A lo más cercano Y el hombre de paz Con muchas citas Que pones tú Creo que Habrá paz En esta legislatura Se está negociando Ignacio Es decir Es decir Se están dando Pasos judiciales Si tienen todos problemas médicos Y les duele Y les duele La próstata O algo así Pero Pero Efectivamente Sin el menor Sin la menor Certeza jurídica Yo infiero La conclusión De que alguien Alguien Con quien está Colaborando El juez Garzón Está preparando La construcción De una pista De aterrizaje Para que Batasuna Aterrice en la legalidad Y se aísle de ETA Proceso que podemos discutir Si nos parece bien o mal Ojalá Ojalá Ahora voy a lo del libro A lo del libro de Fernando Cabría exigirle Cabría exigirle A sus movimientos Una cierta sutileza Cuando hay teorías De la conspiración Un cierto ajuste a derecho Y una cierta Dignidad jurídica Hay dos cosas Yo cuando hablo Con los responsables Dicen dos cosas Que si es negro y cazarratón Es un es el gato ¿Perdón? Que si es negro y cazarratón Es un es el gato A otros se olvida De ellos Y en un permiso Que piden para tres días En una cárcel El traslado Se convierte luego En una estancia De veinte días Es decir Que realmente La sombra de la sospecha Es muy alargada A mí me insisten Separa Díaz y Sabiaga De los demás Es decir Que el gobierno Y eso es evidente Está intentando dividir A esa gente Para rescatar A unos Y poderlos utilizar Luego Para que se presenten En las próximas elecciones Pero como muy bien recordaba Mati de las Heras Viuda de Fernando Mujica El otro día Ojo con esos juegos Que son muy peligrosos Hombre Si son peligrosos Sobre todo Cuando están en las últimas Y los volví a recordar A mi marido Que fue El preconizador El defensor El ideólogo Prácticamente De la dispersión De los presos Cuando su hermano Enrique Mujica Era el ministro de justicia Lo mataron Dice Quién sabe Yo creo que lo mataron por eso Y lo dijo eso La semana pasada Recordaba eso Mati de las Heras La vida del socialista Fernando Mujica Vuelvo a la frase Que dijo Fernando Jaurek Al comenzar el programa Dice ETA se va a acabar En esta legislatura Esa frase Fernando se la ha oído A diversas personas Yo también se la he oído A algunas Y voy a Plantear Una cuestión más El presidente Zapatero Está convencido También De esa De esa tesis De que ETA acaba En esta legislatura De que él va a ser El gobernante Que la haga acabar Que la haga terminar Y de alguna manera Participa de la idea De que en esta legislatura Zapatero Ya no tiene nada Que ofrecer en economía Ya no tiene nada Con lo que para petarse Del chaparrón económico Y va a buscar Una victoria política Esa victoria política Es el final de ETA Según Zapatero Que no es como probablemente Lo pensamos la mayoría De los que estamos aquí Es decir El desmantelamiento Y la construcción De los comandos Sino Una firma Un acuerdo Una bandera blanca Una rendición Lo que queráis Un acto simbólico Que le permita A él presentarse Como Zapatero El pacificador Y tú sabes Fernando Que Zapatero Ha dado una orden Directa A tres personas A tres personas Llamadas Fiscal general del estado Ministro del interior Bueno llamadas 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 Lo que ahora es Batasuna O lo que es la ilegal Batasuna Llega a evolucionar Hasta convertirse En un partido Contra ETA Que es lo que yo espero Que ocurra Oye yo firmo eso Inmediatamente Y que se presente A las elecciones Con todas las bendiciones No 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 Perdón Hablo de los que hay ahora No me hables 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 Y cuando suceda Nos lo creemos Claro Mientras no suceda No tenemos Oye Pero hay otros señores Perdóname una duda Una duda de mal pesar Y si están mintiendo otra vez Por eso digo Que cuando suceda Están mintiendo otra vez Para presentarse a las elecciones Que nos pueden engañar otra vez Ya nos han engañado No han condenado la violencia Nos han engañado Nos han engañado Otras veces Han sido representantes Han ganado dinero Nos han mentido Más de una vez Yo sigo viendo A Tassio Orquicia Con boina Por ahí Representando todavía A la Batasuna De hace 40 años Es decir No me creo Que se haya convertido Al cristianismo así Al cristianismo igual sí Bueno igual sí Al cristianismo igual sí Pero No se lo exigiríamos No se lo exigiríamos No pero quiero decir con eso Que tienen que dar más muestras Es bastante fácil Los gestos No las palabras Y evidentemente A mí el otro día A modo de tranquilizar De tranquilizarme Me dijeron En el gobierno vasco Que desde luego Si alguno de ellos Dirigentes socialistas Que mandan en el país vasco Tuvieran alguna tentación De volverse a equivocar Con Batasuna Quien no les dejaría Dar ese paso en falso Sería el ministro Rubalcaba Así lo dijeron Pero vamos a ver Pero esto de lo que estáis hablando Ya ha ocurrido Claro que ha ocurrido Ocurrió la vez pasada Claro Se les legalizó Unas listas y otras no Ocuparon los ayuntamientos Les subvencionó Cogieron el dinero De los contribuyentes Lo usaron a su libre conveniencia O sea El mismo juez Que dijo que era neta Garzón Ahora mismo resulta Que saca a Usabiaga Por motivos humanitarios De la cárcel A mí me parece Que estoy viendo la película La segunda parte Que además suele ser Bastante peor Y con los mismos actores Y con los mismos actores Pues perdonad Me voy a introducir Una película nueva Ya que habla bastante De la sociedad social Una cuestión que sin duda Le hemos mencionado En los titulares Que igual no tiene mucho calado Pero sí que llama mucho la atención La famosa En fin Inseminación artificial La Junta de Andalucía Y el podólogo Se han ido el podólogo Un señor que tenía que ir A su podólogo de confianza Yo eso lo entiendo Yo creo que estás viendo La primera película Bueno déjame que Primero renuncio Fernando Porque ya vas a contestar No lo renuncio Lo renuncio primero La Junta de Andalucía Como saben ya Nuestros telespectadores Incluye a dos etarras En el programa de fecundación in vitro Del hospital Reina Sofía de Córdoba Son culpables De los asesinatos De Ernest Lluc De dos concejales del PP Y de un policía municipal En Barcelona Y los dos etarras Abandonan periódicamente la presión Han fracasado en el vis-a-vis Y van a someterse En el proceso ¿Han fracasado en el vis-a-vis ¿Cómo pueden hacer esto Unos vascos? No lo sé No lo veo No serán vascos de verdad No lo veo Jaime Ugarte Jaime Ugarte Te diría que no son Del mismo Bilbao No son del Bilbao No, no, no ¿Qué ibas a decir Fernando a propósito de esto? No, no, no Yo iba a hacer una pregunta ¿Verdad? Mi pregunta era ¿Cuántos presos comunes Les hemos pagado La inseminación artificial? Es lo único que quería preguntar Ese es el enfoque Que si se ha habido trato de favor A los etarros o no Porque efectivamente Caso por caso Individualmente Seguramente la ley lo permite Pero lo que hay que ver Es que Ya ha habido otra Elena Beloki Ya también Y Elena Beloki Por eso había que saber Habría que saber La lista de presos Que han solicitado Incluso Eso es lo que hay que denunciar Es decir Que haya un trato de favor ahí Vamos a ver Yo creo que Yo creo que no solo es un trato de favor A ver si Hay una serie de recursos Que podríamos llamar marginales En el estado de bienestar Que se facilitan Cuando Pero en el que yo creo Que tiene que existir Una cierta facultad De determinar Quien los merece Y quien no los merece Yo conocí Como bastantes De los que estamos aquí Quizá todos A Ernest Lluc Y tenía hasta una cierta amistad Y a mí Sinceramente Se me revuelven las tripas De pensar Que se dedican Recursos públicos A propagar Que se me perdone la expresión La semilla del diablo Es decir A que se reproduzcan Los asesinos de Ernest Lluc Y yo creo Que un estado Decente y razonable Tiene que tener recursos Para evitar eso Es decir Creo que Creo que no estamos No estamos ¿Permitiría el vis-a-vis Entonces también? Bueno Permitiría el vis-a-vis Permitiría el vis-a-vis Eso es lo que Permitiría el vis-a-vis Si la legislación penitenciaria No me permite Un resquicio Para excluirle el vis-a-vis Porque yo por ejemplo Creo Que para determinado tipo De asesinos Creo Cosínico ¿Puedes justificarte? Fernando ¿Dónde he estado en esto? Por favor Déjame terminar De expresarme Yo creo que la política Carcelaria Con los presos De ETA Es lo más importante Que puede hacerse ahora Para combatir a ETA Lo más importante Dividir a los presos En buenos Malos Irregulares Es clave Ahora mismo Clave Y yo creo que eso es lo que se está haciendo Más ni menos No seré yo No seré yo Quien aguche esa política Reitero que me revuelve Con un argumento tuyo Reitero que La revolución de tripas Que sentía antes Se me hace más grande Es decir Pensar que puede ser Objeto de contrapartidas políticas El proporcionar Trato de favor En este caso concreto Y fin Porque conocía a la persona Que hagan ese chino José Ignacio Había que cambiar las leyes Ve preparando Porque el final De este proceso Que estamos comentando Conduce a que las tripas De todos nosotros Tengan que sufrir Un profundo tratamiento Cástrico Para aguantar Lo que se nos va a venir encima En el mejor de los casos Perdón Fernando En el mejor de los casos En el caso En el caso de un final feliz En el caso de un final feliz Se nos va a pedir Un sacrificio De amnesia ética Que yo por lo menos Yo no estoy dispuesto a dar Yo no estoy dispuesto a dar Pero como amnesia Si yo no estoy diciendo Que se libere a nadie Ignacio No estoy diciendo Que se libere a nadie Estoy diciendo Por ejemplo Que acercar a Otegi A las cárceles vascas Simplemente es Responder a un mandato Constitucional Lo que es inconstitucional Y va contra las leyes Y las normas Es la dispersión De los presos Por ejemplo La constitución te lo dice Tienen que estar cerca De sus casas Por ejemplo No obligan No obligan No obligan No obligan No obligan No hay que confundir Que la ley autoriza Que la ley Yo creo que lo obliga Pero bueno Respecto al Yo creo que sí ¿Cómo voy a decir? Es un pegazo Yo de verdad Estoy dispuesto a Usted se encontró Un buen camino Estoy dispuesto a aceptar Que se me revuelvan Las tripas Después De que ETA Haya Desaparecido Claro Cinco años después De que hayamos O tres De que hayamos comprobado Haciendo teniente Que efectivamente Hemos acabado Con la lacra del terrorismo Y entonces Estaré dispuesto a hacer Un acto de generosidad política No de amnesia Por cierto Muy parecido a la ley de amnistía Que ahora queremos Volver a discutir Si era buena o mala Pero después Lo que no estoy dispuesto Es que se roban las tripas Para hacer una pista de aterrizaje Por si acaso Algún señor Tiene a bien Considerar Que ha llegado La oportunidad De que políticamente Le interesa Hacer ser bueno Para ocupar A todos los ayuntamientos Y nunca conseguiremos nada Nunca conseguiremos nada Así no llegaremos a nada Lo que estás haciendo Es pagar un precio político Por antecedores Que te hemos hecho caso No a ti A esa teoría De la pista de aterrizaje No, a la teoría De la pista de aterrizaje Acaba fatal No se han engañado Y acaba con muertos Por lo tanto No quiero que me engañe una vez A lo mejor Se hizo mal La pista de aterrizaje Me vais a permitir Vamos a ocupar Nuestro final Voy a leer Un titular de un periódico Todos hablan de que Obama Lo que abriríamos En nuestro panorama con ello Presiona Zapatero Para que reduzca el déficit La conversación Para que los problemas No se extiendan Le dice el presidente Del gobierno Obama Y el presidente Del gobierno le responde Vamos a poder parar esto Falta que lo explique Mañana como Lo peor es que si se toman Esto es la primera página Del diario El Mundo Si os parece Tacho Vamos a poner los periódicos Y le hago la pregunta A Manolo Conte Porque Algunas medidas aquí Yo creo que la excusa Va a ser esa Me han obligado Ángela Merkel Sarkozy Y Obama No es culpa mía Todo va bien Todo está igual Tranquila ciudadanía Vamos a leer los periódicos Y hacemos un último comentario Los periódicos Portadas Tacho Yo creo que la primera Que tenemos es la del mundo Obama presiona Zapatero Para que reduzca el déficit El presidente le adelantó Que hoy anunciará Sus medidas en el Congreso Y aseguró Vamos a poder parar esto La foto para el rey En la razón Obama también presiona Zapatero Para que reduzca el déficit Llamó al presidente Para asegurarse De que los problemas de España No se van a extender La foto para el rey ABC Lo mismo Las portadas realmente hoy Son casi las mismas En todos los periódicos Obama llama Zapatero Para seguirle medidas Anticrisis Estoy muy bien Ya lo veis dice el rey Y de todos también una llamada A que Garzón se va De la audiencia nacional La receta El PP exige Que la fiscalía Investiga a Bono De forma impresa y urgente Esto siguen con su noticia Desde hace unos días Con Bono Y apenas Bueno no trata en portada La gran historia del día La llamada de Obama Todavía no ha llegado el país Por lo tanto no podemos dar La portada Bueno ¿Qué significa cualitativamente Que llame a Obama? Porque parece que llama a Obama Y todos se ponen Nos ponemos todos Yo creo que felicitarse Es un poco la trascendencia De la coyuntura Que estamos viviendo Y que España Tiene una responsabilidad Para sí Para salir de esta situación difícil Y luego para estabilizar el euro Y de rebote Los mercados financieros Sigue, sigue, sigue Tenemos poco tiempo Venga A mí Yo estoy convencido Que es una operación De imagen Esto es una operación De imagen Diseñada y montada Por los dos Pero de Obama De Obama o de A mí no me cabe en la cabeza Insisto A mí no me cabe en la cabeza Naturalmente Obama Está haciendo un favor A Zapatero A mí no me cabe en la cabeza Que llame a la Casa Blanca Que emita un comunicado Diciendo Han hablado de esto Y que encima Se pueda decir Y Zapatero dijo Pero vamos a salir de esta Yo lo veo al revés Perdóname Pero no me cabe en la cabeza Nunca había pasado Nunca había pasado No, porque yo Es que lo veo exactamente El rato 15 segundos Tenemos que ir cerrando Quien queda mal realmente Aquí es el presidente Que como ha hecho caso omiso De todos los avisos Que le han hecho Desde la Unión Europea Ha tenido que bajar Obama de los cielos americanos Para decir Bueno, pues queda Para mí Queda absolutamente mal Precisamente El presidente de gobierno Tomara medidas Nunca había pasado una cosa así Y permitidme acabar Como empezaba Creo que esto es Una revolución política ¿Desde cuándo Podíamos imaginar Que el presidente De los Estados Unidos Llamara al presidente Del gobierno español Para resolver un asunto Que hasta aquel momento Era interno Vamos Es increíble Esto es bueno o malo Estamos viendo Una revolución política Que nos tienen las orejas Todos Esto es bueno o malo Esto es bueno o malo Pero yo creo que significa Que hemos alcanzado Un nivel de Subyugación Interdependencia Como lo voy a llamar A la completamente excesiva No, no Sí, efectivamente Imaginaos que fuese Bush Imaginaos que yo Que tuviése Yo diría Veo que tú no Veo que tú no dirías lo mismo El presidente Bush Llama a Aznar Para decirle Que haga un ajuste económico No sé Ya me estoy imaginando Las portadas De usted Yo diría lo mismo Yo diría lo mismo Diciendo Aquí lo que pasa es muy sencillo España No es Grecia Es mucho peor que Grecia Por eso está preocupada Estados Unidos Porque tiene un tamaño Contaminante No te dejo ya seguir Que solo hemos contado Lo de Grecia Y el tamaño Y todo eso Confianza En que haga algo mañana Bajo mínimo Claro Vamos a ver Una chapuza Para salir del paso Vamos a ver Vamos a ver la encuesta A ver qué dicen los telespectadores Si va a tomar medidas Las medidas necesarias Oye, si el presidente También quiero hablar Pero, pero, no Medidas necesarias Se la va a tomar Uno tacho Pome ahí la encuesta Si va a tomar las medidas necesarias Piensan el 22% De nuestros telespectadores El 78% Piensan Que no va a tomar Las medidas necesarias Y digo algunas cosas Salvador Jiménez Nos piden sacrificios Pero los políticos No hacen ninguno Parecemos un ONG Miguel Los funcionarios Siempre hemos vivido Austeramente Y ahora nos piden Que nos apretemos el cinturón Para los que antes Vivan bien Puedan volver a hacerlo Rodrigo Los políticos Tercer problema de este país Porque el concepto de servidor Ha desaparecido Lourdes Es hora de que el gobierno Y las administraciones Recorten Los desmesurados de los gastos Que pagamos todos Pero que solo ellos Deben suprimirse Muchos ministerios Nos sobran casi todos Carlos Monzón Entre políticos Falta líderes Pasión Gente con valores Que entienda que trabajar Mucho fuerte y duro Por los demás Es un valor fundamental Y un ejemplo a seguir Amparo Me sorprende que nadie Se plantee una de las formas De ahorrar Quitar por ejemplo Las pensiones De ministros Presidentes Altos cargos Funcionarios Etc ¿Por qué no se bajan ellos Los sueldos? Y Manolo Los españoles Somos más pobres De lo que queremos Si no tuviéramos el euro Nuestra moneda Se habría devaluado ya Más de un 30% En fin Son nuestros telespectadores Siempre suelen poner El dedo en la llaga Son las 12 y 3 minutos Señores Muchas gracias Les invito a que mañana En Telemadrid Puedan seguir La comparecencia Del presidente del gobierno Los análisis que hará Curri Valenzuela En alto y claro A partir de la 1 y cuarto Y por supuesto Seguir las teleno noticias Para que sepan Cómo va reaccionando A la clase política Y el mundo empresarial Y económico A lo que diga mañana El presidente En el congreso Le examinan No solo nuestros diputados Sino toda Europa Y Obama Que está pendiente también De si le ha hecho caso En la conversación Señores Hasta el próximo momento Gracias 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 Gracias